Hacemos un alto en esta información, nos trasladamos al Palacio de Miraflores con el Presidente de la República, Nicolás Maduro. ...sistema de medios públicos, en este momento nos encontramos en efecto en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, escuchemos en efecto las palabras del Presidente de la República. Pero es bien bonito, inclusive la medera sí... Está bueno, bienvenidos, ¿cómo están todos? ¡Bien! Y todas también. ¿Cuántos hay aquí? ¿Como 150? 120. ¡Qué bueno! Bienvenido, bueno, vamos a empezar pues. ¡Halo! Bueno, bienvenidos, queridos compañeros, a esta mesa, esta es una verdadera mesa, pero de trabajo, del amor. Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas fue el primero, el pionero, y ha venido durante estos meses descubriendo el camino de ser presidente y presidenta. ¿Cómo se ha venido? Porque el concepto de los consejos de gobierno popular es pueblo presidente. no es un eslogan, es un concepto que debemos convertir en realidad. Como es un camino que estamos empezando a transitar de la construcción del socialismo en lo político, bueno, en ese camino a veces se cometerán errores, a veces no sabremos exactamente cómo se da el próximo paso, pero hay que construirlo. Lo construimos o lo construimos, y echar las bases sólidas de cada consejo presidencial, en este caso el consejo presidencial pionero, que es el de las comunas, consejos comunales, y todo eso va irradiando al resto de los consejos presidenciales. Yo pienso convocar en los próximos días, saben ustedes, a una reunión de todos los consejos presidenciales conjuntos, para revisar métodos de trabajo, formas de organización, métodos para la toma de decisiones, agenda 2015, agenda común, o sea, para dejar listo inclusive una coordinación. Compañero Elías Agua, vicepresidente del socialismo territorial, y ministro de comunas, ministros que están presentes, compañeros ministros, ministras, viceministros, para dejar los elementos claves de la agenda de trabajo 2015, de la ofensiva socialista. Y saben ustedes que en la reunión del Gran Pueblo Patriótico, estuvo muy buena, en el documento que me entregaron, hay muchos elementos de los que vamos a activar ahora, en esa reunión, bueno, primero yo invité a todo el Gran Pueblo Patriótico a incorporarse a todos los consejos presidenciales, hay que invitarlos, buscarlos, incorporarlos, cada consejo presidencial que tenga su estrategia, para incorporar los colectivos, movimientos sociales, diversos. Ahora, yo me propusieron, en el documento que le lleno a unas compañeras allí, a unas muchachas, dos cosas que me parecieron vitales, y al equipo que está elaborando el plan de ofensiva 2015, yo le dije que lo tomáramos como dos líneas estratégicas, que resumen todas, dos líneas estratégicas, resumen todo, y nos ordenan las cinco revoluciones, que este año arrancamos, y ordenan todo el proceso hacia el desarrollo de la ofensiva 2015-2020. La primera línea estratégica es, la llamaron ellos así, la suma de las tres R al cuadrado y el golpe de Timón. Revolución en la revolución. Yo lo he llamado, un sacudón concreto, preciso y permanente, para superar el Estado burgués y sus vicios que quedan por allí. Fíjense ustedes, qué inteligencia la propuesta que hizo el Gran Polo, y estas muchachas le explicaron, sumar las tres R al cuadrado más el golpe de Timón. Ahí está el concepto chavista de la revolución permanente, de la revolución dentro de la revolución, el concepto verdadero, para construir un nuevo Estado, para construir una nueva sociedad, con el método de la crítica y autocrítica como método de lección y aprendizaje permanente, como método de construcción, no la crítica y la autocrítica como método de destrucción, de división, que utilizan a veces algunos liderazgos, entre comillas, algunos movimientos disolventes que andan por ahí. que le hacen el trabajo al enemigo. Ustedes saben, todo nuestro pueblo sabe identificar rápidamente cuando surge una palabra, una persona que trata de apoyarse en una crítica que pareciera justa, pero para dividir, para intrigar, o para disolver. El método chavista de la crítica y la autocrítica es un método constructivo. Es criticar para hacer más socialismo, es criticar para tener más eficiencia, es criticar para fortalecer la unión de la revolución, es criticar, autocriticarse, asumir y accionar para resolver en función de fortalecernos, no para debilitarnos. ¿Cuánto insistió el comandante en eso? ¿Cuánto alertó? Y dijo, cuidado con los falsos profetas, con los falsos mesías que el imperio a veces financia por allí. Entonces, esa línea creo que es vital, primera línea, la línea de la revolución dentro del Estado, la revolución permanente, la suma de las tres R's al cuadrado, que de por sí es toda una doctrina de la construcción de la política, las tres R's al cuadrado, más el golpe de timón que nuestro comandante nos dejó en octubre de 2012 aquí casi ya despidiéndose de esta vida, para pasar a la otra vida. Y la segunda línea es ofensiva socialista integral en todos los campos. Es la línea de construcción de lo nuevo, donde el elemento central es la ofensiva económica, es el elemento central, compañeros. Son dos líneas estratégicas, a partir de ahí resumimos y ordenamos las cinco revoluciones. Ordenamos la agenda particular, en este caso del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comuna, para tener nosotros un pensamiento estratégico, una planificación completa, pertinente y además bien dirigida, que pueda concentrar todo el esfuerzo de lo que normalmente se hace. Diría, estas son las reflexiones que quiero compartir, queridos camaradas, con ustedes. Estaba ahorita reunido con el compañero Elías Agua, compartiendo un conjunto de propuestas, de ideas. Los felicito porque hayan mantenido el ritmo. Estamos a 12 de diciembre, ya casi los últimos días de este año, 2014, un año complejo de batalla, lo que yo decía en los 190 años de Ayacucho. Reflexionando de Urica a Ayacucho, fíjense ustedes, de la derrota más espantosa a la victoria más grandiosa. Diez años pasados, diez años exactos. La estrategia del Libertador, de sumar fuerzas, construir fuerzas, construir el ejército, fundar república, lanzar el proyecto unitario, continental, lo que dijo Pedro Calzadilla, no sé si lo escucharon, las cinco fortalezas de la revolución de Bolívar, cinco fortalezas de la revolución bolivariana de esta época. Uno, el liderazgo, Bolívar al frente. Dos, el proyecto, por fin Venezuela tuvo un proyecto de emancipación. Tres, la unión de las fuerzas revolucionarias de entonces, constituidas en la máxima expresión de la unión, el ejército libertador del sur. Cuarto, la visión continental. Quinto, la unión cívico-militar. Son cinco elementos que lograron que superáramos Urica, la derrota, en 1814, el año terrible. Este año ha sido duro, complejo, de batalla. Pero ya resumiendo el año, yo dije allí, y así lo creo, este año ha sido de prueba, tras prueba, y ha sido de superación, y más superación de la revolución y de nuestro pueblo. Y a finalizar el año duro del año 2014, podemos decir, las fuerzas de la revolución, las fuerzas del pueblo están intactas, organizándose, reorganizándose. ¿Para qué? Para las nuevas batallas. La batalla principal de todas, ustedes saben, es la batalla económica productiva. Es ganarle la batalla a la oligarquía en el campo económico. Al imperialismo. Fíjense ustedes las amenazas que tenemos del imperialismo. Uno siente dos cosas cuando uno ve las amenazas insolentes del imperio estadounidense contra nuestro país. Lo primero que siente es indignación. Nadie en este mundo puede venir a dictarle pautas a Venezuela. Ese tiempo se acabó. Nadie puede venir a amenazar a Venezuela. Nadie. Y nosotros no podemos permitírselo. Compañero, a Venezuela se respeta. Venezuela es un pueblo de dignidad, de historia. Y nosotros no podemos permitirle que nadie le lance la voz a Venezuela. Que toquen a Venezuela con el pétalo de una rosa no podemos permitírselo porque Venezuela es nuestra niña querida, nuestra patria. es lo primero que uno siente. Y lo segundo es repudio. El imperio, bueno, es el imperio, pero yo escuché y estábamos conversando Elías y yo ahorita las declaraciones de los dirigentes de la llamada aquí hubo que echar bastante agua bendita después de que salieron aquel 11 de abril de aquí. Que yo los invité. Aquí mismo estuvieron sentados. Por eso cambiamos la mesa. Pusimos una mesa fresca, nueva. Le metimos unos ramazos por si quedaba algo por ahí. Y agua bendita pero bastante. Salía así el humo antes que entraran ustedes para que esto estuviera bendito, puro. Pero de verdad da vergüenza. Ahí están los dos polos de fuerza. Cuando uno los ve a ellos a un tal alias que llaman por allí y ve las declaraciones de ellos apoyando las sanciones del gobierno de Estados Unidos y pidiendo más sanciones de paso y pidiendo que los Estados Unidos vengan aquí a gobernar será, verdad apropiarse en nuestro país uno lo que siente repugnancia y dice sin lugar a dudas en Venezuela no hay tres cuatro cinco polos hay dos polos el polo de la dignidad de la patria que representa nuestro pueblo bolivariano y chavista y el polo de la indignidad de la contrapatria de los que están arrodillados que es el polo minoritario están allá y esto lo digo para que veamos el reto los retos que tenemos los consejos presidenciales de gobierno popular tienen que ser consejos presidenciales del pueblo de verdad para defender la dignidad y la independencia de nuestro país para construir conciencia de la batalla que estamos dando por el derecho a existir y a vivir de una patria que es la patria venezolana frente a amenazas intentos de sanciones bueno ustedes saben que nosotros tenemos la conciencia de que estamos defendiendo lo que es justo y nunca nadie nos va a atemorizar nosotros no le bajamos la mirada ni la frente a nadie en este mundo a nadie en este mundo a nadie le debemos nada muy triste el papel que ha terminado jugando Obama triste no es porque nos hiciéramos una gran expectativa jamás pero triste sobre todo para el pueblo de Estados Unidos para la juventud estadounidense que la están matando y uno se pregunte ¿y para qué está en el poder? entonces Obama prefirió vivir como decía el comandante Chávez pero ¿para qué está en el poder? entonces para ser cómplice de los atropellos a su propio pueblo presidente Obama para ser cómplice del asesinato de los propios jóvenes afro norteamericanos como usted presidente Obama o para ser cómplices de las amenazas contra Venezuela de las agresiones contra esta Venezuela democrática y bolivariana para eso para eso está en la presidencia de la república y estos son temas de la más crujiente actualidad porque ¿qué pasa? como en el 2014 ellos dijeron en el 2014 la revolución bolivariana se acaba ya ellos los listos cuando se dieron el abrazo del primero de enero del 2014 ellos por allá bueno este es el año se acabó Venezuela se le fue el 2014 nos hicieron daño 43 asesinados en las guarimbas por el monstruo este que llaman el monstruo de Ramo Verde a los Estados Unidos está enloquecido porque el monstruo de Ramo Verde está preso y va a seguir preso bien preso que está y la justicia debe ir a fondo y castigar los asesinatos de los cuales el autor intelectual el monstruo de Ramo Verde el asesino de Ramo Verde 43 43 compatriotas asesinados muchos de ellos por francotiradores otros motorizados por los degollaron a Obama no le importa bueno si no le importan los jóvenes que matan en Ferguson en Nueva York en Chicago que le va a importar 43 vidas de Venezuela pero a nosotros si nos importa y nos duele 860 heridos 350 de ellos quedaron que no pueden ni caminar ni hacer sus necesidades mínimas quedaron con serias discapacidades y uno le da tristeza porque son jóvenes de 20, 25 años que tienen toda la vida de por medio por delante ah entonces quieren que le pongamos será un premio a quienes dirigieron eso quienes llamaron a las guarimbas quienes mandaron a asesinar entonces dicen no sancionamos a Venezuela porque Venezuela está haciendo justicia es el mundo al revés por eso uno siente además de indignación repudio de que salga a esta llamada a apoyar las agresiones contra Venezuela habrá se visto queridos compatriotas tienen de venezolanos solo la cédula de identidad porque el alma la perdieron hace tiempo los dirigentes de la MUT y de los partidos de la derecha que son cómplices de la agresión y las amenazas a Venezuela cómplices son por eso yo los invito también a ustedes al consejo presidencial el próximo lunes se cumplen 15 años de la constitución bolivariana 15 años de nuestra niña la hija del pueblo impulsada por el proceso popular constituyente yo he decidido decretar el 15 de diciembre de cada año a partir de este año como el día del poder popular constituyente en homenaje a la constitución bolivariana de Venezuela 15 de diciembre día del poder popular constituyente y yo los invito invito a todo el pueblo venezolano el lunes 15 vamos con la constitución a la calle y bueno fíjense ustedes 15 años después de que aprobamos esta constitución por primera vez en la historia con el voto popular con la participación popular 15 años después ¿dónde está Venezuela? una nación libre soberana independiente con rumbo claro rumbo al socialismo ¿dónde está América Latina? ¿dónde estaba América Latina hace 15 años? dominada por el consenso de Washington gobernada por el Fondo Monetario Internacional ¿dónde está América Latina y el Caribe hoy? unida más que nunca vamos a conmemorar los 10 años de la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestroamérica el próximo domingo en La Habana 10 años acabamos de hacer la cumbre de UNASUR y se decretó el 17 de abril de cada año el día de UNASUR para ser celebrado por los pueblos 17 de abril del 2007 fue el día de la fundación de UNASUR en Margarita tenemos la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños fundada en Caracas también consolidándose Petrocaribe hoy América Latina es otra hoy América Latina está de pie está despierta estamos unidos estamos juntos ya no somos colonia gringa ni volveremos a ser más nunca colonia gringa por eso yo los invito el lunes 15 con su familia toda con nuestra familia con nuestra constitución aquí a salir a la calle a la gran marcha que va a haber en Caracas en la avenida Bolívar para celebrar los 15 años de la constitución y para repudiar el intervencionismo y la amenaza de los Estados Unidos de Norteamérica contra la república bolivariana de Venezuela vamos con una sola consigna a Venezuela se respeta así se los invito a todo el pueblo a la movilización de calle a la lucha a la defensa de la patria y a señalar con nombre y apellido a los pitillán y a los vendepatri a señalarlos con nombre y apellido ponerle rostro a los que venden la patria a los que viven de los 4 dólares que da la embajada norteamericana viven de eso triste papel que juegan mientras tanto nosotros jugamos el papel de hacer patria de que el pueblo sea presidente aquí se acabó el día en que Fede Cámaras entraba a este salón a dictar órdenes y Conce Comercio y el Fondo Monetario aquí a este salón no volverán más nunca ni Fede Cámaras ni oligarcos ni pelucones no volverán no volverán más nunca ellos bueno me perdonan la pasión pero llevamos el fuego sagrado de nuestro comandante lo llevamos aquí mire como una llamarada diaria que nos motiva nos mueve con mucha fuerza a enfrentar dificultades sobre todo a construir lo nuevo así que son dos líneas estratégicas la primera 3R al cuadrado más golpe de timón en todo que nadie va a creer no conmigo no 3R al cuadrado conmigo si yo soy perfecto hay gente que piensa eso no lo mío lo mío está será con no sé quién eso sí si falla ese tipo ¿verdad? la gente que piensa si está destinada al fracaso quien piense que el 3R al cuadrado más golpe de timón no es consigo mismo está frito es con todo empezando por mí por mis métodos de trabajo por mi agenda de trabajo por mis decisiones empezando por el presidente 3R al cuadrado más golpe de timón revolución permanente todos los días con los equipos más cercanos que tienen que ver con el accionar del presidente de la república ministros vicepresidentes compañeros primera línea y con los movimientos sociales también eso sí sin ningún espíritu de autoflagelarnos ser autoflagelación no vamos a buscar hacernos daños físico moral espiritual ¿no? es para aprender para superar para identificar lentitudes errores y para construir lo nuevo una revolución permanente una revolución verdadera solo es verdadera verdadera si es permanente si no se deja estancar si no se estanca y la segunda línea estratégica ofensiva socialista en todos los campos empezando por la economía y eso también yo digo yo vengo a una reunión ahorita con las madres procesadoras que las incorporamos a todas 62 mil madres que le hacen la comida a nuestros niños en las escuelas y a nuestros muchachos en los liceos eso es revolución eso es socialismo una hermosura de verdad y les dije y cuadramos allí un plan y les aprobé los recursos les dije una revolución productiva puede ser que las madres procesadoras puede ser no es pudiera ser digan no mi papel es hacer la arepa freír el pescado y tener la comida a los muchachos desayuno merienda almuerzo y merienda pudieran pensar eso yo les dije no vamos a fundar los huertos productivos escolares y todo lo que se come en las escuelas o casi todo se produzca en el huerto empezando por lo más fácil lo más natural el tomate la cebolla el perejil el cilantro el cebollín la papa ¿qué más? pimentón zanahoria las frutas el plátano hasta una vaca lechera donde los muchachos aprendan a ordeñar ¿verdad? tienen su leche fresca allí y aprenden a cuidar la vaca y ya tienen otra visión no dependiente no consumista hasta una gallina ponedora y tengan su huevo fresco creo yo allí ¿verdad? una cabrita mil cosas pues empezar de menos a más yo le aprobé 111 millones de bolívares para arrancar en el primer trimestre con 3 mil huertos y allí las comunas y los consejos comunales pueden hacer mucho para integrarse a ese proyecto y lo pongo como ejemplo queridos camaradas del consejo presidencial consejo presidencial de gobierno popular de las comunas y los consejos comunales lo pongo como ejemplo ¿ah? preguntémonos y respondamos ¿qué más podemos hacer para incorporarnos a la revolución económica productiva y vencer la guerra económica? ¿qué más podemos hacer en cada comuna en cada consejo comunal en cada territorio son muchas cosas que se pueden hacer potenciar lo que existe mejorarlo nuevos proyectos articular proyectos con otros sectores si esa es la batalla principal y nosotros concentramos todos los esfuerzos de todos del movimiento obrero del movimiento campesino y de pescadores de las mujeres de los estudiantes de los empresarios patriotas de las comunas y consejos comunales todo el esfuerzo concentrado que tiene la revolución y que ha hecho los milagros que nosotros hemos vivido durante estos 15 años empezando por el gran milagro de la niña de 15 años que tenemos aquí si hemos sido capaces de hacer los milagros sociales políticos espirituales ideológicos nacionales latinoamericanos mundiales pónganse ustedes a pensar que no podemos hacer nosotros si nos ponemos el centro de los esfuerzos lo económico lo económico lo económico diario permanente una nueva estructura social que sustente una nueva economía verdaderamente socialista que rompa los moldes de los dogmas falsos dogmas pseudo marxistas de la economía del desarrollo de las fuerzas productivas falsos dogmas que algunos asumen como coletillas para adornar discursos no comprendieron jamás a Carlos Mars y el genio que dio los aportes más grandes en el siglo XIX a las teorías científicas del socialismo ahora una revolución en la práctica como la venezolana como la bolivariana rompe todos los moldes y uno de los primeros es que estamos construyendo el socialismo territorial y desde el socialismo territorial allí enraizado en las comunas en los consejos comunales debe brotar una nueva base económica pero eso es ya una revolución verdadera además siempre está urgida siempre va contra el tiempo si es verdadera cuando va perdiendo fuerza y sensibilidad ya no tiene las urgencias de resolver la deuda histórica de 500 años y más si tenemos el imperio estadounidense aquí diciendo que no podemos nosotros que los venezolanos tenemos que ser esclavos de ellos y que tenemos que ir de rodillas detrás de los mandatos de Washington verdad son pruebas son retos nosotros somos capaces no solo de enfrentar esos retos tenemos la capacidad para superarlas y pasarles por encima como dijo Maradona en estos días que vino que se fue feliz de ver al pueblo venezolano en revolución y la capacidad que tenemos así que bueno organicemos líneas estratégicas los planes las propuestas que ustedes vienen a traer y hagamos que este ensayo maravilloso de construcción de un nuevo estado con la construcción de los consejos presidenciales de gobierno popular se siga consolidando este es el verdadero sacudón esta es la verdadera revolución en lo político el pueblo presidente la mujer presidente la comuna presidente para siempre más allá de quien pueda estar sentado aquí que siempre debe ser un revolucionario hoy me corresponde a mí mañana le corresponderá a otro hombre y a otra mujer también patriota y chavista por lo que yo dije pues cuando me juramenté le salió el alma no lo tenía pensado decir y en el momento que me estaba juramentando me salió me brotó me estoy juramentando como el primer presidente chavista de la historia de Venezuela bueno vendrán 10, 20, 100 200 presidentes 200 presidentas chavistas en la historia que viene pero más allá de quien venga encuentra aquí al pueblo siendo presidente de manera estructural ese es el gran logro de esta etapa histórica es el aporte que debemos hacer nosotros nuestra generación bueno camarada le voy a dar la palabra a don Elías Elías Jagua Milano vicepresidente del socialismo territorial para ya entrar en materia pues de los temas que traen tenemos un pase a los teques y para bueno avanzar en la agenda de este consejo presidencial de gobierno popular de las comunas de Venezuela gracias compañero presidente Nicolás Maduro y estábamos comentando al principio de la reunión antes de venir acá lo maravilloso que significa cada día aprender más el proceso que significa constituir una comuna proceso porque es un número decimos un número de cuántas comunas hay pero detrás de cada comuna detrás de cada uno de ustedes hay un proceso una batalla ideológica una lucha de resistencia una organización que finalmente los lleva a constituirse en esta forma de organización de gobierno del pueblo como hemos insistido compañero presidente las comunas tienen que ser visualizadas todos tenemos que visualizarlas como una nueva forma de gobierno en el territorio como lo diseñó el comandante Hugo Chávez no son un grupo no son un movimiento social es el pueblo gobernando en un ámbito territorial y ese esfuerzo de verdad ideológico de nuestro comandante Hugo Chávez lo recogerá la teoría y la historia en el futuro porque este diseño territorial es un invento de las locuras creativas de nuestro comandante Hugo Chávez y esa locura creativa ya es una concreción en casi mil comunidades de nuestro país que comienzan a autogobernarse y bueno está pendiente el pase a la número a la que se registró como número 900 le recomiendo presidente lo hagamos antes que se oscurezca allá en las montañas de los altos mirandinos verdad que sí ya debe estar más o menos oscuro porque ahorita en diciembre está oscureciendo a veces a las 5 y medio no está oscuro verdad entonces vamos a hacer eso y después hacemos la dinámica de los voceros con las propuestas allá en los teques municipio Guaicaipuro tierra de Guaicaipuro allá estaba la cueva de Guaicaipuro todavía está hay que recuperarla que quedó en la memoria colectiva como el lugar donde vivía por tiempos nuestro gran cacique que es Guaicaipuro que es la historia heroica que tenemos ahora el hombre que nunca se entregó que combatió y mantuvo a raya el imperio español Guaicaipuro allá está el alcalde Francisco Garcés está Tomás Camacho viceministro de Economía Comunal están dos voceras la compañera Emililis García vocera de Huellas de la Historia Wilmer Salazar Wilmer Salazar ellos forman parte de la comuna ya construida conformada número 900 900 vamos a buen ritmo rumbo a la comuna 3000 que es la meta que nos dejó el comandante Chávez para este periodo de gobierno tenemos que superarla superarla ya van 900 comunas en el país estábamos viendo porque Elías me mostró el mapa de comunas aquí está no sé si lo pueden sacar por cámara miren este mapa el mapa de comunas ya llegamos a la comuna 929 pero la comuna número 900 es un hito que queríamos mostrar ahí en el estado Miranda en la capital del estado Miranda en los teques allá está miren 929 comunas por ahora vamos a llegar el 31 de diciembre el numerito mágico y llevamos un ritmo bueno que seguramente se irá incrementando cada comuna se convierte en una escuela de líderes que hemos dicho tantas veces cada comuna consolidada puede ayudar a construir una comuna en otro territorio y así ir multiplicando los dirigentes los líderes entonces le vamos a dar el pase allá a los teques para que nos muestren la comuna número 900 y además procedan a entregar financiamiento a compañeros productores de casas de cultivo allá en el estado Miranda adelante compañero Francisco Garcés muy buenas tardes presidente recibo usted acá desde el municipio bolivariano de Guaicaipuro un saludo revolucionario fraterno a usted y a todo ese equipo del consejo presidencial de las comunas nuestro camarada líder de agua protector de Miranda nuestro presidente Iván Gil para nosotros es un motivo hoy de sumo orgullo de sumo orgullo en llegar de manera simbólica a lo que es la comuna 900 esa comuna que forma parte de esa siembra que hizo nuestro comandante eterno para ir generando las bases del poder popular y hoy acá desde la tierra sagrada de Guaicaipuro acá en especial en este lugar donde se encontraron Guaicaipuro y Terepaima y donde juraron defender con su sangre y con su valor todo su pueblo en función de esa invasión que venía de parte de los españoles y nosotros acá tenemos esta comuna una comuna que se llama Huellas de la Historia que está fundamentada en ese poder popular que vino creciendo acá en nuestro municipio de Guaicaipuro a través de 10 consejos comunales que están hoy por acá así como también de toda esa organización y de toda la ideología que fuimos sembrando con nuestro comandante Chávez y esta comuna se basa en esos tres elementos principales el elemento ideológico el elemento ideológico de construcción del socialismo de la construcción de la justicia de la igualdad de la solidaridad pero también fundamental en una organización una organización que creció a través de esos consejos comunales y también en tercer lugar la capacidad socioproductiva que tiene esta comuna 900 Huellas de la Historia nosotros podríamos observar y en imágenes vemos todas las capacidades que tienen estas comunas para generar alimentos para ella misma porque nosotros y eso es un elemento que nosotros tenemos que conquistar y que vamos de la mano de usted presidente en conjunto con el plan de la patria que nos lo llevó nuestro comandante Chávez de generar el sustento propio para nuestro pueblo y desde esta comuna nosotros vamos a dar elementos fundamentales para la alimentación de nuestro pueblo y sobre todo seguir a través de los financiamientos que hoy se van a entregar seguir construyendo esa soberanía alimentaria yo quería con orgullo pues expresar el orgullo que tenemos la alegría aquí desde la capital del estado Miranda capital que estamos recuperando en conjunto con el gobierno nacional con Corpo Miranda para devolverle a los teques la majestad de capital que perdió por culpa pues de quienes no han dado lo que necesita nuestra parroquia y sobre todo pues lo que es nuestra capital yo quería darle la palabra a la compañera Emelis García antes de entregarle el certificado el certificado en el cual vamos a dejar constancia de lo que es esta comuna 900 huellas de la historia entonces Emelis te doy acá en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro del legado de nuestro comandante Chávez el certificado que establece esa comuna 900 que construye el poder popular y que cambia territorialmente las relaciones en favor del pueblo en esta comunidad ¿qué opinas tú Emelis? así de la misma manera queríamos también presidente a través de lo que es ese financiamiento ese apoyo que usted ha dado por supuesto dentro del legado de nuestro comandante Chávez el apoyo a los sectores productivos el apoyo a los microproductores a todos aquellos que día a día con sus manos con sus esfuerzos construyen esta patria en particular acá tenemos una mezcla importante una mezcla importante que viene de esas manos herederas del cacique huay que es puro que siguen acá sembrando la tierra pero también de otras manos que vinieron de otras partes del mundo y que se encuentran también acá en este municipio sembrando alimentos para nuestro pueblo y en particular acá tenemos a Wilmer Wilmer que va a recibir un financiamiento que consiste en un tractor y dos camiones dos camiones que formarán también parte de esta comuna y que fortalecen el aspecto productivo de nuestra comuna vemos ahí las hermosas imágenes de los productos que tenemos acá en nuestra tierra de Huaycaipuro y adicionalmente aquí detrás de nosotros todos los elementos que se producen en nuestro municipio hortalizas frutas flores así como otros aspectos de artesanía que van a formar parte de la producción fundamental que debe tener toda comuna yo también presidente quería que si es posible pues que nuestros miembros de la comuna dieran unas impresiones acerca del orgullo de lo que es constituir esta comuna 900 Emerely bueno muy buenas noches señor presidente de parte de la comuna Huellas de la Historia le damos un saludo socialista chavista y anteimperialista es un honor para nosotros ser la comuna número 900 Huellas de la Historia quisiera darle una breve reseña de por qué Huellas de la Historia como estaba diciendo aquí este nuestro alcalde Francisco Galcés aquí se dieron las más duras batallas entre Terepaima y Huaycaipuro con los españoles tenemos una ruta muy llena de historia aquí tenemos mucha agricultura tenemos flores tenemos plantas medicinales tenemos artesanía tenemos un sinfín de cosas que demostrar y que dar no solamente para nuestras comunidades sino para las demás comunas que necesitan y ameritan de estos lubros que aquí se dan es para nosotros un orgullo le damos gracias a todas las instituciones damos gracias por todo este apoyo que nos están dando ahorita que nos estamos inicializando como comuna es un orgullo para mí estar aquí parada en representación de los 10 consejos comunales que conforman la comuna Huellas de la Historia tenga usted la la más este el más tenga usted de nosotros el más lleno compromiso que tenemos de darle duro a esa guerra económica que tenemos mi presidente estamos aquí en apoyo cuente que aquí tiene una comuna revolucionaria una comuna que está de acuerdo con el proceso y aquí estamos con usted presidente muchas gracias por todos estos 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 proyectos que y este apoyo que nos están dando de parte del gobierno a la comuna Huellas de la Historia adelante presidente bueno muchas gracias querida compañera un aplauso desde aquí desde el palacio presidencial de Miraflores que está aplaudiendo el consejo presidencial el pueblo presidente aquí estamos gracias compañero Garcés gracias a la compañera de Miriles García Wilmer Salazar que están allá fíjense el peso de la historia es algo maravilloso escuchar como vamos reconstruyendo la ruta de la historia de la resistencia indígena en lo local en lo concreto y eso se transforma en fuente de inspiración para el pueblo pues para quienes trabajan para quienes viven hombres mujeres jóvenes allí está el camino de Guaycaipur un camino sagrado y de Terepaima y ellos siguen en la medida que nosotros los recuperemos los reconozcamos ellos están con nosotros en esta batalla nosotros somos ellos nosotros somos Guaycaipuro ustedes allá son Guaycaipuro así como decimos todos somos Chávez también podemos decir todos somos Guaycaipuro porque llevamos su espíritu indómito indoblegable de luchar por la libertad por la justicia por lo justo por lo justo humano así que da mucha emoción siempre siempre en todas estas jornadas de trabajo ver la huella de la historia patria la huella viva que está allí por aquí pasó Guaycaipuro por aquí pasó Bolívar y poder decir con aquello orgullo por aquí pasó Chávez también así vimos allá en Ecuador había en el camino de Quito a la mitad del mundo son como 50 minutos recorrido por una parte montañosa y en varios pueblos nos emocionó mucho ver los ojos de nuestro comandante pintados en una esquina decir por aquí pasó Chávez la ruta del por aquí pasó Chávez estremece los caminos de América Latina más allá de lo que ustedes mismos puedan saber o imaginarse y yo quiero entonces en medio de estas cosas emocionantes de la vida proceder aquí están dos compañeras de la comuna número 900 Huellas de la Historia se llama la compañera Magda Padrón y Luxmila Bravo Magda Padrón y Luxmila Bravo están aquí a mi lado ¿verdad? yo voy a proceder a entregarles el certificado de la comuna número 900 certificado oficial y a la vez voy a proceder aquí al ladito mira para que se haga en la foto con Bolívar atrás el Bolívar mira ¿se acuerdan lo que le hicieron a Bolívar? lo secuestraron y lo escondieron en un baño esta misma gente pero no sabían que el pueblo iba a hacer resucitar a Bolívar y va a traer Chávez otra vez y en 48 horas fue el último gobierno burgués que va a haber en este siglo y en varios siglos el último gobierno burgués fue y será el de Pedro Carmona y Bolívar estará allí mira por siempre bueno compatriota aquí le voy a entregar un certificado también compañero Elías Agua ven para acá aquí está el ladito de de Luzmila entre Magda y Luzmila para la foto aquí les voy a entregar el certificado por 30 millones 478 mil Bolívares para que la comuna proceda a construir 108 viviendas con la mano constructora de la comunidad aquí tiene ¿quieres dar un saludo? Sí, cómo no bueno ante todo buenas noches este de verdad muy emocionada porque venimos de un sector de una comunidad muy hermosa con una historia preciosísima los invito a todos a que vayan a la comuna Huellas de la Historia porque Huellas de la Historia el presidente hablaba de Bolívar pero Bolívar también fue allí a esas tierras Bolívar estuvo allí en una casa muy hermosa que llamaban Las Lajas allí él iba y descansaba cuando pisaba esas tierras por allí pasó José Feliz Rivas allí hubo un encuentro de Huaycaipuro y Terepaima y hubo una alianza con él hubo una alianza entre ellos dos son muchas cosas a pesar de que también es una comuna agrícola turística y de verdad los invitamos a todos para que nos visiten y vean que hermoso es ese lugar de verdad gracias muy bonitas las palabras gracias 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 ¿tú quieres un saludo también? gracias nuestro ministro gracias al ministro porque él ayer nos visitó y de verdad también hizo un recorrido y vio nuestra comuna nuestro territorio que lo vamos a hacer mucho mejor y productivo al que tenemos ahora esa es la fuerza ese es el compromiso gracias 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 bueno por allá todavía tenemos las imágenes para darle un saludo de despedida ya siendo las 6 y 2 minutos de la tarde nosotros los viernes nos metemos en lo que se llama un maratón de trabajo nos gusta el maratón de los viernes un saludo por allá miren los teques nos ven vamos a saludarlos allá a todos y a todas maratón bueno de trabajo siempre con el objetivo mira ahí llegó el saludo de ir consolidando convocar al protagonismo de nuestro pueblo para ir consolidando el camino de la patria eso es un norte de todas estas jornadas de trabajo no perder ni un segundo saber avanzar en medio de las dificultades saber resistir ataques y embates provocaciones ir construyendo bases profundas de paz 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 es lo que queremos sobre todo ahora en diciembre luego de haber pasado un año 2014 bueno de embates ataques guarimba que doloroso cuando nos mataron a roger cerra eso es una herida aquí que llevamos capturamos con prueba plena a sus asesinos directos y tenemos identificado plenamente sus asesinos intelectuales estamos esperando que Colombia nos entregue a alias el Colombia el asesino mayor el jefe de la banda de criminal está plenamente identificado por video testigo pruebas todo investigación que fue precisa entonces esos dolores los llevamos pero a nosotros no nos paran ni los dolores ni nos para nada porque el compromiso lo que hace es crecer cuando nos toca enfrentar hasta las más duras pruebas bueno cuando nos toca enfrentarse a más duras pruebas el compromiso lo que hace es crecer y tenemos que planificarnos mejor ver bien el panorama esta idea de los consejos presidenciales es una de las cosas más importantes yo lo sigo insistiendo y le digo mucho a los compañeros del equipo ministros ministras a todos y sobre todo a ustedes queridos compatriotas esto es de lo más importante que se haya hecho en 15 años de revolución que es el pueblo presidente pero de verdad verdadita no es para hacer actos solamente no no es para gobernar es para identificar los temas es para construir las nuevas instituciones es para tomar decisiones es para reorientar las inversiones es para gobernar es para gobernar estos son consejos de gobierno al más alto nivel presidenciales por eso le puse consejos presidenciales de gobierno popular ese es el concepto ahí está no hay desperdicio no sobra una letra ni el punto no sobra nada consejo colectivo poder presidencial al más alto nivel verdad de la constitución y de los poderes públicos de gobierno popular pueblo gobernando de las comunas de la clase obrera de la juventud y los estudiantes de las mujeres de los campesinos y pescadores de los pueblos indígenas aquí también se instaló el 12 de octubre el de los pueblos indígenas y hay dos consejos iremos creciendo pero digamos en base a una visión estratégica el gran pueblo patriótico me propuso crear el consejo presidencial de gobierno popular de nuestros compatriotas discapacitados con alguna discapacidad me pareció extraordinario porque eso es la revolución bolivariana precisamente por algo el comandante Chávez creó la misión José Eduardo Hernández eso es la revolución cristiana traer aquí al máximo nivel del poder a los que fueron invisibilizados y despreciados por siempre los llamaban incapacitados ¿cómo es que los llamaban? incapacitados ¿no era? minus válidos los llamaban son miles de compatriotas que ameritan tratamiento al más alto nivel y permanente y especial y los convoco a gobernar lo mismo el consejo presidencial de adultos mayores debemos instalarlo ahora seguramente en la segunda en la cuarta semana de diciembre perdón invitar a nuestros viejitos porque allí tenemos un conjunto de cosas nuevas que han surgido y que yo quiero discutirlas con ellos para aprobarlas en el consejo presidencial de apoyo extra de los apoyos que ya le damos a nuestros abuelitos abuelitas y a todos los adultos mayores que bueno participan en mil movimientos sociales así que yo quiero bueno que iniciemos la la dinámica con los voceros las propuestas las decisiones que van a surgir en la mesa y le voy a dar la palabra a Elías para que conduzca la sesión adelante muchas gracias compañero presidente pasamos entonces a la intervención de los compañeros y compañeras comuneros y comuneras que son voceros de las cinco mesas de trabajo que se constituyeron el día de ayer primera mesa es sobre evaluó el funcionamiento del consejo presidencial para el gobierno popular con las comunas la segunda mesa evaluó la relación y los acuerdos con la vicepresidencia agroalimentaria tomando en cuenta que el mayor porcentaje de comunas son comunas rurales y agrícolas luego la tercera mesa evaluó el tema de la transferencia de competencias y gestión de servicios en las comunas por parte de las instituciones del gobierno nacional la quinta mesa la cuarta mesa perdón evaluó la participación del consejo presidencial de gobierno en los en el órgano superior de la gran misión vivienda venezuela y en el plan de seguir transformando las viviendas y el hábitat en cada una de las comunas y de las comunidades y la última evaluó la planificación comunal las empresas gran comunales y el financiamiento de la banca pública a las comunas paso a darle la palabra al compañero Elijo Castillo vocero de la primera mesa bueno buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos consejeros y consejeras del gobierno popular nosotros pues estructura y funcionamiento del consejo presidencial avances y logros señor presidente que hemos tenido durante el 17 de mayo que iniciamos que su propuesta fue en esa hermosa asamblea que tuvimos allá en el polidero en Caracas instalación de los bloques estadales en los 24 estados del país se ha realizado la elección de los voceros nacionales a instancia ejecutiva b vocero en lo orgánico superior organo superior de la vivienda c vocero para la transformación de funda comunal d vocero a la junta administrativa de la gran misión agrovenezuela e vocero de comunicación f vocero a la unidad de apoyo g vocero al consejo federal de gobierno en la mayoría de los bloques estadales tres aumento en la conformación y registro de comunas con sus instancias de autogobierno a nivel nacional impulsada y motivada por el impacto político de la instalación del consejo presidencial del gobierno popular para las comunas y funcionamiento activo del mismo cuarto el movimiento comunero se ha logrado integrar como espacio político y operativo para la unidad revolucionaria rescatando el legado del comandante supremo comuna o nada y asumiendo la tarea de construcción del sistema de gobierno popular no hemos avanzado discreción primero no se ha consolidado la unidad de apoyo del ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales en algunos estados según el documento orgánico en algunos estados no se ha permitido la incorporación del vocero electo al crack o aquel ministerio del poder popular para agricultura y tierra tres respeto respeto y reconocimiento a los voceros de los bloques estadales por parte de la mayoría de gobernadores y alcalde y corporaciones regionales cuarto a pesar de la voluntad política nacional se mantiene resistencia al cambio por parte de las instituciones aguas abajo en los estados los cuales implica en no respetar a los acuerdos nacionales en el consejo presidencial en las regiones quinto existen direcciones generales del ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales que no están acatando las orientaciones emanadas por el presidente nicolás maduro y el ministro elía jagua de apoyo a los bloques estadales nuevos planteamientos revisar y ajustar las instalaciones y funcionamiento de la unidad de apoyo técnico según documento orgánico del consejo presidencial del gobierno popular para las comunas antes del 2015 01 15 del mes de enero exigir incorporación inmediata de los voceros electos en la gran misión agrovenezuela y sus articulaciones en el crack en los estados yaracuy y anzuategui tercero intruir intruirles a los alcaldes gobernadores y directores de todos los y todas las instituciones con una instancia de planificación y articulación corporaciones a generar un espacio de encuentro mensual con los bloques estadales para resolver conjuntamente problemáticas locales y regionales ajá yo creo que ahí de lo que tú has venido proponiendo primero dijiste los avances ahora los problemas los trabas yo creo que ese es un punto clave lo que acabas de leer ahorita repiten las reuniones mensuales instruir a los alcaldes gobernadores y directores de todas las instituciones con instancia de planificación y articulación corporaciones a generar unos espacios de encuentros mensuales con los bloques estadales para resolver conjuntamente problemáticas locales y regionales yo creo que ahí está la clave para la solución de todas las demás cosas que son naturales en la contradicción entre el estado existente y el surgimiento de lo nuevo porque ahí lo que se ve es una contradicción una tensión entre el surgimiento de lo nuevo ¿no? con fuerza constituyente y el surgimiento de lo existente ¿no? entonces allí hay una tensión por distintas cosas primero siempre sucede cuando surge lo nuevo lo que existe piensa que tiene celo porque lo va a desplazar entonces hay que hacer una integración en este caso y yo creo que inmediatamente deberíamos programar el arranque de enero que los bloques estadales que ustedes ya han conformado tengan una reunión ya con agenda de resolución de problemas con todos los gobernadores alcaldes de la revolución en este caso y además se integren a la gran misión agrovenezuela aquí está el vicepresidente ¿no? el ministro creo que es la solución clave para estos temas que tú planteaste anteriormente yo estoy de acuerdo con todas las propuestas esas con todas que se vaya dando una integración y que el consejo presidencial de comuna vaya tomando digamos posiciones de poder para la ejecución de política no son posiciones de poder para un cargo no, que yo quiero ser no, yo lo entiendo es poder político para influenciar y que los recursos se administren mejor que se cumplan las metas adelante el hijo así 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 cuarto aplicar las 3R en todas las instituciones de gobierno aguas abajo para el cumplimiento del plan de la patria quinto intervenir la estructura del ministerio del poder popular para las comunas a nivel regional donde existe en funcionamiento anártico anárquito anárquico anárquico que no permiten materializar los acuerdos del consejo presidencial del gobierno popular para las comunas en los estados Nueva Esparta Varina Anzuategui Cogede Delta Amacuro Zulia Amazona Yaracuy Aragua y Vargas seis reunión de gabinete ampliado ampliado martes 27 01 del 2014 7 del 2015 7 reunión de vocería ejecutiva nacional en el mes de febrero del 2015 lee lo anterior reunión de gabinete ampliado martes 27 01 del 2015 reunión de vocería ejecutiva nacional en el mes de febrero del 2015 8 plenaria nacional en el mes de marzo del 2015 yo diría aprobarlo como agenda regular y cualquier reunión como dice por ahí hay una radio que decía antes como que decía lo de la noticia para que usted se informe o antes al producirse la noticia decía reuniones regulares como esta planificada perfecto o reuniones antes si hiciera falta que creo que va a ser falta para yo exponerle a ustedes el plan de ofensiva económica productiva que va a ser demoledor contra la guerra económica empezandito enero del 15 al 25 de enero discusión de la estructura de funcionamiento del bloque estadual le estamos dando para que que el ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales defina la política para el reconocimiento de los movimientos sociales del gran polo patriótico como sujeto jurídico dentro de las leyes del poder popular 11 impulsar la tarea conjunta entre comunas y movimientos sociales del gran polo patriótico de diseñar estrategias para fortalecer el sistema del poder popular como bastiones en la defensa de la revolución bolivariana y su avance hacia el socialismo 12 activar la vocería ejecutiva a la vicepresidencia de justicia y paz para articular lo concerniente en el sistema popular de protección para la paz que en la reunión de gabinete ampliado se debe acordar la agenda entre el ministerio y las comunas recomendaciones discreción decretar el año 2015 como el año de la consolidación del sistema de gobierno popular arrancando con el primer encuentro nacional de los consejos presidenciales a finales de enero del 2015 e incluir a los comuneros adulto mayor a la misión en amor mayor señor presidente estos fueron los acuerdos que tuvimos nosotros en la estructura del bloque presidencial yo creo que todo va en la misma línea de propuestas y de pensamientos creo que todo está digamos muy coherente en la propuesta y lo que corresponde es aprobarlo ¿verdad? ¿están de acuerdo con estas propuestas? bueno decisión del consejo presidencial de comuna aprobado y se publique estas decisiones en gaceta oficial pues son decisiones oficiales del consejo presidencial tienen que pulirlas y publicarlas y sobre todo cumplirlas que estemos allí mira mosca y perfeccionando las cosas ¿ok? gracias compañero Elijo Castillo ahora pasamos con el camarada Ángel Prado vocero en el área de soberanía agroalimentaria si presidente buenas tardes buenas tardes a todo el país a todos los comuneros y las comuneras Chávez vive alegres como nos caracteriza a los chavistas como era nuestro comandante presidente nosotros estuvimos en la mesa número 2 es la mesa de agricultura tierra y soberanía agroalimentaria usted sabe presidente que el 80% de nuestras comunas son rurales agrícolas por excelencia y vamos a contribuir muchísimo en el 2015 con la economía y con la soberanía agroalimentaria del país presidente allí en esta mesa entre los avances que podemos destacar presidente se puede ver como se han efectuado las reuniones preparatorias del plan de siembra 2015 de comunas en los estados junto al ministerio de agricultura y tierras otro avance es la incorporación de un vocero por las comunas a las reuniones de los CRAS regionales de los ministerios de agricultura y tierras otro avance se ha incentivado la planificación e incorporación de pequeños productores al plan de siembra comunal y el último avance que diagnosticamos acá fue los bloques estadales seleccionaron a los voceros de la junta administradora de la gran misión agrovenezuela ahora hace falta lo seleccionamos ahora hace falta incorporarlo presidente también en el punto número 2 en el punto número 2 de la mesa de agricultura nosotros lo que vemos que no ha avanzado presidente fue en este caso de que hubo una falla en reunión preparatoria del plan de siembra en algunos estados como Anzuategui hubo fallas pues en los estados Anzuategui Yaracuy Miranda Amazonas y Bolívar y falta efectuar reuniones con el CRAS en algunos estados otra falla que hubo fue la incorporación de un vocero ante la junta administradora de la gran misión agrovenezuela nosotros lo nombramos pero lamentablemente no fue incorporado todavía ese vocero a la junta de la misión agrovenezuela otra falla fue el otorgamiento de cartas agrarias y efectuar o sea falta otorgamiento de cartas agrarias y efectuar mayor cantidad de rescates de tierra presidente otra falla que diagnosticamos fue la falta de maquinaria implementos agrícolas y transporte de carga para las comunas reparación de vías y canales de navegación y la última falla detectada fue la adecuación de plataforma o sea que no se ha adecuado la plataforma para financiar a las comunas y la política de financiamiento individual la política de financiamiento individual que no permite avanzar retrasos en la entrega de financiamiento y efectivo seguimiento fallas en la distribución de insumos por agropatria fallas del servicio prestado por la empresa Pedro Camejo Cebal la corporación casa que a veces ha rechazado productos de comunas y los desvía a asilos privados aparte de que tiene tierras improductivas en el caso de la empresa Cebal y otra falla es el burocratismo del funcionario funcionariado del ministerio de agricultura y tierra entre las fallas detectadas Ángel Prado Ángel Prado común del maizal del árabe bueno allí hubo una decisión de una sala del tribunal supremo de justicia que yo como jefe de estado rechazo absolutamente porque las decisiones de carta agraria son un derecho constitucional legal de los campesinos venezolanos yo como jefe de estado por eso lo importante de tener el poder político para el pueblo como jefe de estado lo rechazo absolutamente esa decisión sobre la carta agraria es una decisión abusiva inconstitucional antipopular contrarrevolucionaria es un abuso a la memoria y el legado de nuestro comandante Chávez muy peligrosa esa decisión muy sospechosa esa decisión así lo digo así lo digo ahí hay gato encerrado hay una cosa rara detrás de esa decisión yo me he comunicado con la presidenta del tribunal supremo de justicia y he pedido que se activen todos los mecanismos constitucionales del tribunal y en los próximos días a través de la procuraduría estamos haciendo las gestiones para que se restituya la constitucionalidad y la legalidad de la carta agraria del maizal y se respeten los derechos de los campesinos productores de este país hay que luchar como dice la consigna de los muchachos hay que luchar hay que luchar hay que luchar será transición nosotros no podemos no podemos dejar que nuestro pueblo se duerma compañeros ni podemos aceptar abusos de nadie llámese quien no se llame el pueblo tiene que estar dispuesto a luchar siempre siempre a nuestra generación a nuestra generación le toca es luchar quizás a la generación de nuestros nietos que están naciendo y creciendo bueno les tocará seguir luchando y a otras condiciones nos toca luchar contra las adversidades las dificultades los problemas siempre luchar con una sonrisa con la fe con la alegría que nosotros portamos con el amor con la música la poesía las ganas de vivir siempre pero es luchar nos toca es batallar y cuando tú dijiste cartas agrarias yo tenía esa espina aquí metida veníamos hablando con el día una espina que se le mete a uno que es esto pero que es esto inaudito una decisión de esa característica inaudito totalmente inaudito espero que a través de los mecanismos constitucionales muy pronto así lo digo como jefe de estado se corrija la inaudita decisión de quitarle la carta agraria sagrada que le entregó Hugo Chávez a los campesinos del Maizal sagrada ahora yo te quito la palabra un segundo nada más para darle la palabra a el donde está el ministro de agricultura yo le aprobé al ministro en Santa Inés allá en Barina le aprobé un plan de reestructuración completa del ministerio de agricultura y tierra y estamos creando una cosa importantísima una propuesta que hizo Juana Juana la avanzadora de Barina ustedes lo vieron Juana la avanzadora Juana del Valle Carmona se llama la joven de 26 años que se paró allá mira una dirigente productora del campo ¿eh? dice primer teniente Carmona está dateado vale no sé por qué está dateado dice que está de cumpleaños felicitaciones pues a Juana la avanzadora de Barina ella propuso en la asamblea de Barina propuso algo que yo la agarré en el aire y ahí mismo la probé con el pueblo de Barina que es la constitución de las bases agrarias socialistas como una instancia donde confluyan todas las instituciones y donde confluyan todas las misiones y grandes misiones serían las bases agrarias socialistas una por municipio para arrancar yo lo probé allí con la experiencia de las bases de misiones socialistas bueno dije ¿qué escala la vamos a hacer? y propusieron las primeras bases agrarias socialistas que tienen varios componentes productivos y tiene el componente de misiones y grandes misiones las vamos a arrancar ya el próximo año y forman parte de la reestructuración a fondo del ministerio de agricultura y tierra ¿qué tiene que decir el ministro sobre las propuestas y los temas críticos que no se han logrado todavía en el transcurso de estos meses que ha dicho Ángel? si la propuesta de las comunas en el sector vinculado a todo lo que es la nueva organización del ministerio popular de agricultura y tierra y al sector productivo en general de la agricultura hacen que realmente tengamos una respuesta a los procesos productivos en una forma concertada todas estas fallas que ustedes han señalado tienen apertura con la nueva reestructuración porque van a tener participación porque se elimina la burocracia ahora con la nueva reestructuración están las unidades de producción socialista y están configuradas dentro del punto y círculo es decir cada unidad de producción socialista del estado va a ser permeada van a participar las comunidades y van a interactuar con todo el entorno que está conformando esa territoriedad entonces eso va a tener una expresión a nivel local se van haciendo las agrupaciones los clústeres los conglomerados y eso va a llevar al nivel parroquial y luego al nivel municipal es decir de abajo hacia arriba y se va a encontrar con la planificación del gobierno a nivel nacional a ese nivel municipal donde se va a tener la concertación aquí es muy importante la visión de planificación que ustedes forman parte activa de la planificación y es que no se incorporen al CRAS como tal sino que haya esa configuración de una nueva figura que es la figura del poder popular con ese poder constituido que sea una misma unidad donde no sea diferencia esa es la visión del avance del proceso revolucionario con una nueva institucionalidad con una nueva funcionalidad presidente donde la agricultura responda a el avance que se tiene en el proceso revolucionario hay que identificar los temas donde los estados no se han integrado para que hoy mismo tú procedas a dar la orden allá que se han integrado en reunión inmediata y además necesitamos como el 80% de las comunas tienen un alto impacto digamos organizativo y productivo están en el digamos en el medio rural llamado así en Venezuela hay poco medio rural ya la urbanización es altísima en la población están en el campo donde está la tierra donde está el agua donde está la pachamama de verdad para producir es muy importante que todas estas formas de organización nuevas se traduzcan en iniciativas productivas planes productivos de inmediato con la orientación estratégica del plan productivo 2015-2020 nosotros tenemos que producir camarada como ya en algunos rubros estamos haciendo todo el arroz que nos comemos toda la carne todo el pollo toda la leche todas las carahotas todo lo que comemos todo, todo, todo todo tiene que producirse en Venezuela y estamos en la ruta y se puede y además ya tenemos la fuerza para hacerlo tenemos la plata para invertir tenemos la técnica tenemos que mejorar en lo que es infraestructura equipos apoyos semillas financiamiento tenemos el super banco agrícola que le hicimos una reingeniería para convertirlo en un poderoso banco tenemos los fondos para invertir que más queremos pues tenemos que lanzarnos lanzarnos duro tenemos la ley y de tierra tenemos que ir a la recuperación productiva de las tierras que están en manos del latifundismo y que están en manos de gente que lo que hace es engordarla y malutilizarla con planes productivos antes de recuperar una tierra debemos tener antes de entrarle el plan productivo no al revés para que no pequemos para que no cometamos pecados no voy a decir más para que no cometamos los pecados que hemos cometido bueno en la primera etapa de toda revolución que son así así son las revoluciones ¿entiendes? ahora cada unidad productiva debe tener su plan productivo para eso es la organización ¿organizarnos para qué? para producir no organizarnos solamente para vernos no no organizarnos para la acción organizarnos para producir bueno gracias camarada adelante ángel si presidente debo informarle que la plenaria del consejo presidencial con las comunas fueron solidarios con nosotros caso el maizal presidente porque el día de mañana puede ser cualquier estado cualquier territorio cualquier organización popular ¿no? y ellos me pidieron aceptaron aprobaron leer tres líneas pequeñito aquí un comunicado apenas tres líneas y si usted me permite le doy lectura de una vez presidente dice el consejo ejecutivo del consejo presidencial de gobierno popular con las comunas declara su contundente rechazo a la revocatoria de la carta agraria de la comuna socialista del maizal denunciando tres aspectos centrales es una afrenta al legado del comandante Chávez que planteó como política de estado el impulso de la organización popular en las comunas revocar la carta significa desconocer una de las 49 leyes habilitantes que motivó el golpe de estado del 11 de abril de 2002 de la oligarquía venezolana y por último esta decisión del tribunal de algunos jueces corruptos del tribunal supremo de justicia significa ir en contra de la revolución bolivariana porque pone los intereses de la oligarquía terrateniente por encima de los intereses del pueblo retomando la vieja tesis capitalista de que la tierra es una mercancía y decimos entre todos la tierra es un derecho no una mercancía la tierra es de quien la habita la produce y la cuida lo que es contra una comuna es contra todas las comunas y desde el maizal decimos ni por encima de nuestros cadáveres nos quitarán las tierras compatriotas así que muchas gracias así que muchas gracias al consejo presidencial comunero que se solidarizó con nosotros y al movimiento campesino del país presidente es verdad que nos ha llamado gente de muchas partes del país y es una guerra que se viene contra nosotros y vamos a dar la pelea y sabemos que contamos con su apoyo presidente porque también le vamos a apoyar a usted y al ministro de agricultura y tierra en el sacudón que se viene para las instituciones del ministerio de agricultura y tierra para finalizar para finalizar acá presidente tenemos planteamientos lo del comunicado fue algo intermedio allí tenemos cinco planteamientos que hacerle rápidamente uno es consultar las designaciones de cargos de dirección del ministerio de agricultura y tierra con las bases del poder popular consultarlas y productores hacer una evaluación de los trabajadores y funcionarios del ministerio de agricultura y tierra crear las salas estacionales sectoriales o ejes retomar las reuniones con el ministerio de agricultura y tierra y vincular al ministerio de alimentación incorporar a un comunero en la comisión nacional de vialidad agrícola desarrollo de proyectos colectivos socioproductivos revisar los recursos aprobados para la reparación de vialidad en los estados que los financiamientos individuales otorgar vinculados al ámbito de cada comuna sean sometidos a consideración por el parlamento comunal masificar la creación de ecopatrias comunales realizar el mapa productivo del estado por parte del bloque comunal otra propuesta es analizar problemática con el ministerio de energía y petróleo en la distribución y permisos para el acceso al combustible y lubricante por parte de los productores agrícolas los vehículos y maquinarias recuperados por el estado al narcotráfico sean transferidos a las comunas con instancias de autogobierno plan de seguridad entre las fuerzas armadas y las comunas para el resguardo de las áreas productivas y zonas marítimas masificar las milicias comunales la descentralización de maquinarias e insumos de pedrocamejo y agropatria otra propuesta es masificar el plan de semillas el plan nacional de semillas para no depender de las importaciones para la siembra crear escuelas técnicas comunales y la formación política incorporar a los campesinos al instituto de los seguros sociales aumentar la construcción de vivienda para la familia del campo crear en cada estado un mercado comunal que sustituya al mercado de mayoristas y distribuidores capitalistas masificar los abastos bicentenarios por último solicitar plan anual de siembra 2015 al ministerio de agricultura y tierra ya va para un segundo la metralleta parece que has dicho muchas cosas que que ameritan compromiso esto de organizar una nueva red que masifique mercados comunales articulados con una nueva etapa de abastos bicentenarios de la red pedeval y la red mercar es un elemento diría un intelectual por allí voy a adornar mi lenguaje es un elemento nodal decían antes verdad cardinal decían antes dársela de leninista a alguna gente como Lenin utilizaba mucho la palabra cardinal es un elemento central mira ustedes lo saben quizá el gran público diría yo no sabe la importancia de eso de toda la cadena productiva distributiva comercializadora que está haciendo ustedes saben penetradas en la guerra económica por verdaderas mafias armadas en estos días le caímos a una antes ayer en la madrugada y ayer continuaban los combates estoy esperando la última parte para informar y que informe combate una mafia armada en un lugar del occidente del país que controló toda la producción de un producto no lo voy a decir porque hicimos un trabajo de inteligencia tremendo vinculadas a los paramilitares colombianos mafias armadas bandas criminales que contratan aquí y con paramilitares colombianos les pagan y le dijeron todo ese producto todo ese va para colombia ya y te lo pago en tanto y listo no tienes forma de chispotear como decía el chavo no tienes opción hasta allí han llegado las mafias criminales yo he denunciado ustedes han visto yo lo he denunciado mil veces el surgimiento de una economía criminal verdad ese es el extremo pero ya existe amenazan o me das toda tu producción y aquí está el precio toma y toda esa producción va para afuera imagínense ustedes articulando cadenas productivas golpean la economía nacional el producto comienza a escasear y eso poco lo sabe el gran público digamos que anda en la calle trabajando la gran mayoría de la gente anda en la calle trabajando y moviéndose y haciendo sus asuntos eso que tú acabas de plantear es tenemos que vacunarnos frente a las mafias especuladoras pero vacunarnos camarada tenemos que ganar esa batalla y tenemos la fuerza armada nacional bolivariana lista alineada para este combate y todas las fuerzas de inteligencia además tenemos el poder político tenemos los recursos para encadenar que uno todos los sectores productivos apoyarlos en este caso la economía la nueva economía comunal productiva del campo dos las instancias fundamentales de la distribución alimentaria del país eso tiene que estar articulado ya tenemos en la gran misión agrovenezuela un arrolo tremenda experiencia para saber quien produce y que produce y como lo distribuimos y pagarlo al precio que hay que pagarlo pues en algunos casos como ustedes saben bueno manejamos políticas de subsidio que deben ser cada vez más eficientes a través de la tarjeta del buen productor que debe expandirse por todo el país la tarjeta del buen productor tiene que ser un instrumento del consejo presidencial de las comunas ¿para qué? para que por esa tarjetica le llegue subsidio financiamiento y otras cosas más otros apoyos financieros dinerarios que llaman entonces eso que tú acabas de decir ahí es vital no puede pasar tiene que ser aquí está el vicepresidente de seguridad soberanía alimentaria ministro de alimentación que dirige la gran misión de alimentación en manos de este hombre que está aquí está la dirección y conducción de Abastos Bicentenarios Pedeval Pedevalito Mercal Mercalito más de 8 mil establecimientos que tenemos a nivel nacional aquí está mire 22 mil me corrigió correctamente 22 mil establecimientos aquí está el ministro de la agricultura pues un profesor investigador un sabio compañero Berroterán esto hay que concretarlo hoy mismo ustedes no se pueden ir sin concretar esta idea de los mercados comunales como centro de comercio justo camarada de comercio justo de comercio justo tantos mercados comunales como haga falta en los puntos claves del proceso de producción distribución y comercialización en las bases agrarias socialistas no puede ser que un mercado X no voy a nombrarlo aquí en el occidente del país le ponga el precio que le da la perra gana a la producción nacional le pagan cuatro lochas al productor de cebolla y ellos le ponen no esta semana va a costar 200 bolívares el kilo de cebolla porque le da la ganas porque le da la ganas a unos mafiosos pueden más los mafiosos que todo un pueblo que todo un país y un gobierno no pero hasta cuando van a poder más lo digo con indignación son objetivos objetivos de la guerra económica es una batalla pues y la podemos ganar mire tranquilito pues se trata es de sustituirlo darle la confianza la protección el apoyo financiero político organizativo humano para que el que produce la cebolla la venda donde la tiene que vender y llegue con calidad y produzca cada vez más y se la paguemos en precio justo y liberar a los productores de cebolla lo estoy poniendo como ejemplo porque es un ejemplo que todavía existe los de los tomates ¿verdad? y se lo agarran se lo capturan y ponen el precio que le da la gana como los especuladores estos de Miami que le están poniendo el precio al llamado dólar para ellos que ellos le da la gana y salen las radios y televisoras aquí de la burguesía oye el dólar llegó a tanto ¿qué dólar? el dólar fantasma de ellos para hacer daño a la economía a cada cochino le llega su sábado le llegará el sábado a estos especuladores de la burguesía pelucona venezolana que subestiman a nuestro pueblo me subestiman a mí nos subestiman a todos ahora eso es clave Ángel compañero y por eso yo tomo el punto con tanta pasión pero eso es ya ese es un tema que hemos venido estudiando muy bien durante meses estudiándolo como es el fenómeno ya lo conocemos actuemos no puede ser que lleguen tanto cuánto cuesta producir lo que ustedes producen lo que produce se produce en el país cuánto cuesta ¿verdad? una disciplina una dedicación la inversión el cuidado de la tierra qué felicidad cuando van surgiendo los productos después de la cosecha los montas en el huacal en el camión y los llevas y llegas en tu camioncito esto cuesta tanto toma vete así es entonces ustedes saben mucho más de eso que yo yo críe en Caracas nacido y crío en Caracas y bueno uno apenas aprendía en la escuela en un germinador hay una caraotica porque las grandes ciudades del capitalismo bueno por el mismo caos del capitalismo son ciudades consumistas eminentemente consumistas uno sale a consumir a consumir a comprar a comprar a comprar a comprar no son ciudades productivas no el proyecto socialista es convertir las grandes ciudades los grandes conglomerados humanos en ciudades productivas ¿eh? que son los proyectos agroproductivos urbanos es otro tema un gran tema pero yo diría yo tomo ese punto pero hagámoslo ya díganme ustedes qué hay que hacer cuándo hay que hacer pongámoslo como punto clave yo ayer estaba estudiando algunas propuestas que me han llegado yo las medio anuncié hoy en la mañana un plan especial que ya vamos a lanzar estamos afinando para repotenciar y multiplicar las capacidades de nuestra red de abastos bicentenario de pedeval pedevalito y mercal que eso sea que eso sea un poder distributivo comercializador justo y productivo lo tenemos todo ¿qué más queremos? lo tenemos todo aquí está el presidente abasto bicentenario ¿no? tú eras expresidente pede mercal aquí están los compañeros miren oficiales patriotas de la revolución bolivariana que conocen el tema han estudiado a fondo así que es un punto clave de verdad yo lo tomo como punto clave para terminar de concretar antes que termine el 31 de diciembre el plan listo tenerlo listo y decir ¿cómo es que dicen a nivel militar? hora H y decir enero día D hora H ¡boom! al ataque pues a la producción al trabajo y a resolver estos problemas resolverlos en 2015 cuando nos veamos ya para hacer balance de los avances más allá de las primeras reuniones de enero febrero marzo ya nosotros hemos tenido no resuelto este problema ¿verdad? y que estén felices los productores y les haya llegado un nuevo financiamiento para que produzcan más y estén con confianza de que todos sus productos ya no llegan al mercado X de allá ustedes saben cuál es no lo voy a nombrar ni al mercado X de acá no lo voy a nombrar sino su producto llega a los mercados comunales y llega muy bien a través de la red de distribución nuestra y más allá de nosotros llegan como tienen que llegar a nuestro pueblo todos los productos y ir creando un círculo virtuoso de producción distribución fuera de las mafias armadas o no fuera de las mafias especuladoras que tanto daño le hacen a la economía nacional solicitar plan anual de siembra 2015 del ministerio de agricultura y tierra para conocerlo verificar los planes de inversión con entes involucrados y vocerías de los productores clasificar entre los planteamientos que le estamos haciendo a ustedes desde la mesa de agricultura de las comunas clasificar el otorgamiento de financiamiento de acuerdo a la vocación agrícola del suelo instalar entre el ministerio de agricultura y tierra y las comunas las plantas habas las plantas habas comunales disculpa disculpa parece que yo estoy aquí en vivo y directo autorizando el vicepresidente Jorge Arrea se está en una reunión con unos productores de otros rubros me está pidiendo autorizar unos recursos para invertir en tiempo real yo le estoy autorizando aquí por el Blackberry que llaman entonces la última parte no la escuché completamente o sea que hay que utilizar todos los sentidos para uno en tiempo real ir resolviendo asuntos eso último que leíste lo penúltimo y lo último aprovechar el tiempo al máximo clasificar el otorgamiento de financiamiento de acuerdo a la vocación agrícola del suelo instalar entre el ministerio de agricultura y tierra y las comunas plantas habas comunales plantas de alimento concentrado incentivar también la producción agroecológica y las ahí es donde también nos golpean duro ese es otro punto clave otro nudo el tema de los alimentos y ahí hay todo un plan bien revolucionario que se ha venido construyendo con Fidel Castro Ruz nada más y nada menos con la moringa y más allá hay que expandir eso no se puede quedar en pequeñas escalas o escalas locales tiene que tener escalas nacionales ya estamos en condición de expandir la producción de nuevas fórmulas de variantes de alimentos para animales eso es un punto clave donde también entonces nos dicen no, no ha llegado el alimento importado tenemos que ponerle nuevo precio a todos los productos entonces la escalada capitalista especulativa tiene su justificación no, dame dólares para traer de afuera entonces todos esos son nudos que hay que resolver pero resolverlo hay experiencias en Venezuela donde artesanalmente alimento muy bueno presidente en la zona de Sucre y en Quiborlara empeñarnos en resolverlo empeñarse es ser obsesivo hasta que no se resuelva se despeje se cree un nuevo sistema para todo lo que es los alimentos balanceados y alimentos para nuestros animales no descansemos no descansemos creemos los nuevos sistemas recursos tenemos experiencia tenemos y sabemos cómo hagámoslo voluntad también decía aquí de plantas medicinales queremos la agricultura de plantas medicinales y apoyar la extensión e investigación en esta área con el profesor sabemos que hay una expectativa allí podemos lograrlo presidente también le proponemos crear un centro de análisis de suelo y estudios de plaga que esté al servicio de las comunas presidente y por último recomendaciones al presidente recomendaciones a nuestro presidente desde la agricultura comunal primero garantizar el cumplimiento del objetivo 1.4 del programa de la patria el programa de la patria habría que estudiarlo y crear un gran plan nacional de desarrollo agrícola presidente un gran plan nacional de desarrollo agrícola así como la incorporación de un vocero por bloques estadal al consejo nacional de vialidad agrícola recomendaciones que le hacemos que se apruebe también y se financie los planes de siembra presentados por los bloques estadales ante la instancia de financiamiento agrícola del estado nuestras comunas tienen planes de siembra presidente pedimos que se financie otra recomendación al presidente es la dotación de camiones de carga a los bloques estadales para crear una empresa gran comunal de transporte de insumos y cosechas incorporando a las comunas en la distribución de alimentos de la red mercal y pedeval el domingo traemos entre sábado y domingo traemos bastante producto de las comunas presidente a la feria que vamos a tener correcto sábado y domingo y ahí en medio de la feria a pesar de que yo voy a estar en la Habana en la cumbre histórica de los 10 años del ALBA el compañero Elías y el compañero Iván procederán a entregar los primeros 50 camiones de los 900 que vamos a entregar uno para cada comuna para estas tareas productivas ya le queda a ustedes el mantenimiento cuidarlos mantenerlos cuidarlos eso es clave sí presidente otra de las recomendaciones que le hacemos es apruebe la transferencia de activos fincas vehículos maquinaria entre otros recuperados por la ONA a las comunas y evaluar la problemática creada en el acceso a los combustibles y derivados por parte de los pequeños y medianos productores y por último que se apruebe una planta piloto es decir una industria a nivel comunal presidente nosotros somos productores de materia prima y estamos en plena capacidad de industrializar nuestra materia prima para darle valor agregado y para ayudar a distribuir presidente producto terminado y la última propuesta es en base a eso que se apruebe una planta piloto para aprobar una planta piloto por estado para el almacenamiento y transformación de materia prima para la producción de alimentos y se garantice que cada comuna que sea creada cuente con un financiamiento socioproductivo que garantice su autosustentabilidad como es eso de la planta piloto por estado nosotros nos reunimos en la mesa agrícola presidente las comunas tenemos propuestas de rescatar tierras de tomar tierras que a veces están en el estado pero que ya pueden ser transferidas ponerlas productivas pero esa materia prima nosotros queremos proponerle a ustedes que se nos financien pequeñas agroindustrias y entonces nosotros poder industrializar nuestra materia prima empacar pues pero que como sabemos que es una gran inversión que se empiece con una por estado para ir midiendo la capacidad que sabemos que si la tenemos pero para generar mucho más confianza una por estado y a su vez ir creciendo ya a nivel de cada comuna ya se tiene un proyecto sobre eso específico en algún estado para arrancar tenemos la propuesta por ejemplo bueno yo no puedo hablar a nivel personal presidente pero si hay propuestas y de hecho hemos conversado con el ministro Elías sobre empezar a industrializar lo que es carne pescado y el maíz también presidente precisamente nosotros estamos ahorita si lo compas me permiten nosotros ahorita en enero se inicia la construcción de una planta una pequeña planta de harina de maíz porque no se justifica de que producimos allá en una zona por ejemplo de portuguesa y tenemos que trasladar 50 kilómetros eso amerita gastos en transporte sino que los medios de producción en las bases agrícolas nosotros podemos planificar construir allí mismo las pequeñas plantas comunales para industrializar nuestra materia prima presidente correcto yo estoy de acuerdo ya con el concepto creo que podemos aprobar en este consejo presidencial el concepto pero necesitaríamos en tiempo real que el equipo de la vicepresidencia en conjunto los dos ministros y el vicepresidente Iván Gil al cual voy a encargar de esta tarea nos presente a más tardar en 30 días los proyectos de arranque ya estado por estado inversión maquinaria y que es lo que vamos a hacer en el plan piloto estoy de acuerdo aprobado aprobado pues el proyecto de una planta piloto por estado ahora aterrizar concreto que planta va para Aguárico que planta va para Azuate que planta cuánto cuesta dónde la vamos a poner la concreta como dicen por ahí Ángel Prado lleva como dos horas ya sí presidente ya terminamos con esto entre los acuerdos o no sé si le damos paso a la compañera de una vez no dale 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 entre los acuerdos estuvo el viceministro de Agricultura y Tierra y el viceministro Tomás Camacho con ello bueno reunión con los acordamos reunirnos con los bloques estadales para revisar lo referente a los insumos con el coordinador del MAC y Agropatria suministro de data de créditos otorgados elaborar un plan de diagnóstico rescate y regularización de tierras que el estado ha recuperado y que están improductivas lamentablemente compatriota haciéndonos una revisión y autocrítica que están improductivas en algunos fundos Zamorano algunas cooperativas en la empresa Cebal en algunos consejos comunales etcétera en ámbitos tú sabes por qué está improductiva haciéndonos la autocrítica por la ausencia de un plan una unidad económica sea del campo sea industrial sea agrícola lo que sea tiene que tener un plan productivo como puede ser lo loco mira vamos a ver tú crees que podemos producir 100 hectáreas vamos a ver qué se le puede echar ahí no no eso tiene que ser una planificación la vocación de las tierras la necesidad del país y planificar segundo porque están improductivas algunas de estas unidades no están produciendo al 100% por la falta de organización para producir para producir hace falta una empresa sea de carácter cooperativo pero es una empresa organizada con sus unidades financieras administrativas productivas con su plan productivo con su disciplina de trabajo porque estas unidades rescatadas del latifundio en general son tierras muy buenas pero además son grandes extensiones casi ninguna es pequeña bueno precisamente eran terratenientes latifundistas o no por eso que se aplicó la ley entonces hay que resolver ese problema necesitamos una organización productiva el modelo de organización empresarial productivo lo necesitamos el capitalismo lo tiene si tu agarras una de estas tierras y cometes el sacrilegio y se la das a un capitalista que hace echa el cuento póntelo ahí en la mente échate un cuento tú mismo para que veas que haría si buscamos un pelucón de estos los pelucones pues y le decimos mira te entrego tal cosa ya él monta su empresa un capatá no se que cosa ra ra hace lo que hace verdad ajá mano ajá el capitalismo tiene su modelo que es explotador pero tiene su modelo nosotros tenemos en la revolución socialista venezolana tenemos que tener nuestro modelo productivo en el campo y el modelo debe ser adaptado a las circunstancias regionales locales al tamaño de lo que se vaya a desarrollar al plan nacional tiene un conjunto de variables eso es un elemento clave que debemos nosotros resolver plan productivo empresa que organice sobre el modelo socialista la producción y bueno todo lo demás lo tenemos formar a los trabajadores hay que formar a los trabajadores mecanizar hasta donde se pueda optimizar las inversiones bueno mil cosas que hay que hacer pero yo estoy de acuerdo con un plan para relanzar todas las unidades productivas en el campo que fueron rescatadas por la mano de la justicia libertaria de nuestro comandante Chávez con la ley de tierra estoy de acuerdo con ese plan pero debe ser ya de inmediato y demostrar la capacidad que tiene el movimiento campesino venezolano y el movimiento comunal para producir si presidente para finalizar tienes dos horas más te quedan no 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 por último presidente de verdad nosotros estamos bastante a la expectativa el ministro Elías ha dicho que va a ser había un compañero nuestro se llamaba Omar Mesa Ramírez diputado que en paz descanse compañero del TACHI le venía en las luchas del MIR que él cuando estábamos en las reuniones así del comando táctico nacional de MBR él pedía la palabra ¿no? y él lanzaba una intervención cuando ya como una hora decía bueno este ¿cómo es que decía? decía por último me reservo la intervención de fondo para después o sea me reservo la intervención de fondo para después era un chiste Ángel 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 el tema el tema de abajo dale no presidente le decía que el ministro Elías en conversaciones con nosotros pues en las plenarias ha anunciado temas bastante importantes como por ejemplo financiar aquellas comunas que nunca han tenido financiamiento visibilizarlas también descubrir nuevos territorios el ministro decía ayer descubrir nuevos liderazgos pues liderazgos colectivos eso ha motivado mucho a las comunas agrícolas nosotros tenemos un planteamiento de construir la comuna agrícola porque en la medida que se estimule digamos la construcción de comunas en las ciudades es sumamente necesario para las comunas del campo presidente porque toda esa producción que vamos a tener en el campo y que vamos a industrializar necesitamos no traerla aquí a coches ni traerla a otros mercados necesitamos colocarla en el 23 de enero necesitamos colocarla en los barrios populares de Caracas y así garantizaríamos que no se pierda absolutamente nada presidente que no se pierda absolutamente nada bueno era eso el mensaje de la mesa agrícola y ratificarle el apoyo al sacudón dentro del ministerio de agricultura y tierras cuente ministro con las comunas de este país que le vamos a ayudar si muchas gracias pues compatriotas bueno ángel se reserva para la intervención de fondo al final gracias ángel excelente bueno para adelante pues para adelante mucha fuerza no se preocupe así eso es sagrado lo que dio Chávez es sagrado lo que dio Chávez nadie lo quita porque es del pueblo así de sencillo quiero saludar acaba de llegar aquí a este salón Ayacucho lleva el nombre Ayacucho salón histórico acaban de llegar dos personas hermanas y hermanos invitados de Argentina que están en el encuentro de intelectuales que se está dando más de 130 intelectuales se han dado cita en Caracas para traer su verdad y sobre todo traer la solidaridad al pueblo venezolano se trata de la compañera Isabel Rauber de las Madres de la Plaza de Mayo Argentina del Instituto Universitario Nacional Madres de la Plaza de Mayo bienvenida compañera Isabel saludos solidarios y revolucionarios saludos solidarios y revolucionarios igual está el compañero Miguel Maceo del Frente Popular Darío Santillán también de nuestra hermana República Argentina gracias por estar con nosotros en estas experiencias y bueno por siempre la solidaridad de Argentina nuestro hermano pueblo argentino Elías bueno continúa con la palabra compañero presidente la comunera Moira Marcano en la mesa de transferencia de competencia ok buenas noches un saludo revolucionario bolivariano y chavista a nuestro presidente al ministro Elías Agua y a todo su tren ejecutivo aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo al gobernador del estado Nueva Esparta Carlos Mata Figueroa el cacheroso de los neoespartanos ok este también le traemos un saludo muy especial de los comuneros y comuneras del estado Nueva Esparta verdad en apoyo a nuestro bloque estadal que se encuentra aquí presente acompañándonos al día de hoy este celebrando los 15 años verdad de la hija predilecta de la revolución bolivariana en su artículo 184 que habla y nos expresa sobre las transferencias de competencias al poder popular el poder al pueblo que nos entregó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez y queríamos también decir que todos nosotros estamos rodillas en tierra por defender el legado de nuestro comandante por el futuro de los niños y niñas por el futuro de la patria por el futuro de de todo el mundo entero la patria de Bolívar la patria de Chávez ahora le vamos a especificar los avances y logros de la mesa de transferencia que la ley contempla a la comuna como garante de transferencia para trabajar temas del poder popular número dos experiencia de transferencia de los infocentros muestra que somos capaces de continuar asumiendo nuevos retos tres existe la comisión presidencial de impulso a las comunas las subcomisiones de transferencia y las comisiones estadales para el impulso a las comunas cuatro promulgado el decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica para transferencia al poder popular de la gestión y administración comunitaria de servicios bienes y otras atribuciones cinco poder popular ha avanzado en su organización y en propuestas de transferencia en diferentes estados en lo que no hemos avanzado no se avanzó en la transferencia lo habíamos especificado pero con lo que nos acaba de anunciar nuestro señor presidente de los camiones que van a ser entregados mañana este vamos a obviar este punto no se avanzó en la transferencia del sistema de transporte y asignación de los camiones de la empresa de gestión comunal en el encuentro del poliedro dos las instituciones no han avanzado en la elaboración de los planes de transferencia por no haberse constituido los sistemas de transferencia artículo 5 y el sistema de financiamiento tres en el caso de bienes de patrimonio minerales no metálicos y medios de producción existen trabas legales para realizarse la transferencia cuatro no hay conocimiento ni reconocimiento a las instancias del poder popular por parte de las instituciones en todos los niveles de gobierno nacional estadal y municipal cinco no ha habido apoyo ni acompañamiento de las instituciones para la formulación y elaboración de proyectos socioproductivos y de transferencias entre los nuevos planteamientos tenemos punto uno visitar a los territorios con los bloques estadales por parte de los ministerios para hablar acerca de lo que se requiere transferir y la forma trabajando de manera conjunta en el proceso de acompañamiento técnico con énfasis en la capacitación y la certificación de saberes dos generar condiciones para la transferencia manejo de aguas vialidad agrícola desechos sólidos estaciones de servicio extracción de minerales no metálicos tierras ociosas y espacios improductivos instalación instalaciones abandonadas edificios maquinarias insumos y transporte tres transferencias de mantenimiento del sistema educativo y la construcción de nuevas infraestructuras de instalaciones educativas cuatro transferencia de competencia para el financiamiento por parte de Fondemi cinco designar presupuesto para las transferencias en el ejercicio dos mil quince entre las recomendaciones al presidente tenemos como número uno simplificar los trámites de registros y eliminar las trabas para las comunas y EPS eso es uno de los puntos más importantes que tenemos aquí porque en la discusión de las mesas pudimos observar que hay muchas trabas para lo que es el registro de la comuna y la EPS y para lograr el sueño con nuestro comandante eterno debemos de estudiar eso allí número dos la instalación del correlato de la comisión nacional de conferencia en cada estado con la participación de los bloques estadales y la construcción de un cronograma de trabajo con las organizaciones que participan tres que cada ministerio garantice la transferencia de recursos y actividades a las comunas como lo dicta la ley cuatro puesto en marcha de los planes de transferencia e instalación de las mesas técnicas a partir del 15 de enero del 2015 a fin de presentar los planes de transferencias antes del 13 de febrero en las mesas deben estar incorporados los bloques estadales del consejo presidencial de las comunas cinco que las instituciones relacionadas con las transferencias se incorporen a las asambleas de los bloques estadales seis que se reconozca y se avale el diagnóstico que realicen los bloques estadales respecto de los servicios y competencias que no estén funcionando en los estados para ser transferidos entre los acuerdos del consejo presidencial del gobierno popular con las comunas número uno realizar diagnósticos técnicos cuántas empresas y cuáles empresas se deben crear con qué objetivo para asumir las transferencias de servicios en mantenimiento de centros educativos hacer un diagnóstico de cuáles son los centros educativos que requieren de servicios de mantenimiento y por construir en cada estado realizar diagnóstico de tipo de servicios que pueden asumir las EPS hidroben expuso realizar diagnóstico de espacios periurbanos en los que podamos administrar los acueductos y las ubicaciones de cada espacio el ministerio del poder popular de electricidad Corpoelet especificó hacer un diagnóstico de cuáles EPS están y cuáles son las competencias y necesidades para hacer esta transferencia ámbitos mantenimiento de cableado de baja tensión pica y poda mantenimiento de alumbrado público gestión comercial identificación de mesas técnicas de energía y agregarlas a los procesos de las comunas las instituciones deben asistir a los bloques estadales cada representante dará los datos de los servidores que pueden asumir estas reuniones garantizar la asesoría jurídica para cada EPS de los bloques la comisión de impulso a las comunas deben adherir a los bloques estadales tenemos como laxo de tiempo una semana los responsables institucional ministerio de educación ministerio del poder popular para electricidad asesoría jurídica del ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales eso es todo bueno un saludo a la cacherosa Moira ¿no? Moira Marcano sobre el tema de bueno primero un felicito por el trabajo que han hecho de coordinación y de la coordinación hay que pasar a la concreción con cada institución cada tema uno por uno siempre hay que aprender a construir los mapas de decisiones eso nos lo enseñaba mucho nuestro comandante Chávez a nosotros que tener presente cuáles son los elementos claves de la estrategia y las decisiones que hay que ir apuntalando ejecutando y cumpliendo tener un mapa un mapa como un mapa pues cuáles son las prioridades las decisiones las acciones que no se nos pierda nada porque es complejo los temas son muchos todos apuntan hacia la construcción de un poderoso poder popular poder real más allá de las consignas y de los cantos y de la emoción poder real que ejerce el poder político el poder popular y en este caso está el tema de las transferencias ¿verdad? me informa aquí el compañero Elías vicepresidente del socialismo territorial que hoy en tiempo real hoy viernes producto de todo este empuje estamos transfiriendo 40 nuevas empresas de propiedad social directas a comunas en el país yo voy a proceder a entregar 5 documentos de transferencia de estas empresas de propiedad social estas 40 son empresas de fonden y así como estas vendrán decenas de empresas que serán transferidas de acuerdo a la constitución de la ley para la gestión directa de las comunas consejos comunales de las comunidades estas empresas que es uno de los temas que tú trataste Moira son las siguientes están los compañeros aquí si quieres se acercan por aquí ve más bonitos porque se van las flores y se las entrego aquí en primer lugar la empresa de propiedad social directa del comunal de la herrería industrial Ambrosio Plaza ubicada en el estado Carabobo municipio Valencia parroquia urbana Miguel Peña vénganse por aquí por este ladito le voy a entregar el documento certificado donde el estado hace la transferencia de la organización socioproductiva empresa de propiedad social directa comunal herrería industrial Ambrosio Plaza esto queda por allá por los mangos de la Florida Valencia la ciudad de Valencia un saludo a Valencia Carabobo a todos los compañeros es una herrería comunal y aquí se le entrego con mucho amor camarada transferencia del poder económico del pueblo para producir y ampliar Dios la bendiga pues tú quieres decir algo un micrófonito ahí ¿cómo te llamas? Buenas noches camarada un saludo revolucionario y patriótico imperialista y antiimperialista y chavista disculpa yo le doy las gracias a usted el presidente Nicolás Maduro y gracias al comandante eterno Chávez Frías que él sí creyó en el pueblo nosotros tenemos un consejo comunal ubicado en los mangos de la Florida 3 de la parroquia Miguel Peña al sur de la ciudad nosotros trabajamos con la transformación del que es estructural para la gran misión vivienda Venezuela gracias a la revolución de verdad le hemos sacado mucho provecho porque ya que nosotros contamos con 16 productos 8 femeninas y 8 masculinos y le damos la importancia a lo que es la realidad de la gran misión vivienda Venezuela y estamos dispuestos a trabajar con todos los consejos comunales y las comunas en mancomunada bueno un aplauso saludo a Valencia gracias Valencia del pueblo no Valencia del rey Valencia del pueblo Valencia del soberano ahora vamos a transferir un segundo documento de los 40 se trata de la empresa la empresa de propiedad social directa comunal Confecciones la veguita de acá de Caracas Macarao una empresa textil aquí tengo la foto una empresa textil de propiedad social directa y le estamos transfiriendo su documento certificado número 5022 que el ministerio popular de las comunas nuestro gobierno revolucionario entrega como transferencia de propiedad directa camarada toma te lo entrego aquí con mucho amor tu documento oficial ¿cómo te llamas tú? Alvita Rubio Alvita Alvita no Alba Alvita Alvita como la cubana Alvita como la cubana le doy las gracias de todo corazón al eterno este comandante Hugo Chávez que gracias a él nosotros tenemos esa empresa y gracias a usted por habernos la pasado directa y también a Elías Howard por el porque nos ha visitado allá la comuna fue al Carmen hace años que bueno estuvimos ahí yo tengo cuatro años en esa textilera cuatro años ahí ¿cómo va el proceso productivo? bueno ahorita estamos trabajando para el distrito capital para el GDC haciendo los morralitos escolares nosotros los hacemos que bueno y bueno ese es el contrato que tenemos anualmente por tres años lo hemos tenido pero gracias a Dios yo espero que este año que viene todo sea mejor y yo sé que gracias a usted y a la revolución todo va a ser mejor bueno que Dios los bendiga pues gracias adelante igualmente vamos a entregarle certificado de registro a la organización socioproductiva empresa social directa comunal bloquera semi industrial virgen del real virgen del real se llama ubicada en Barinas municipio obispo un saludo a Barinas queridos compañeros parroquia el real este es una bloquera también debe estar articulada me imagino a la gran misión vivienda venezuela aquí viene un compatriota camarada para entregarle oficialmente aquí tienes tu certificado de transferencia de propiedad y del poder económico a los trabajadores ¿quieres un saludito? ¿a quién tienes ahí en el pecho? me creo que era Zamora por lo digo muchas gracias presidente y al comandante eterno este es un logro para nuestra comunidad y los productores que hemos estado luchando por esta empresa ahorita nuestra empresa está produciendo 37 mil bloques mensuales un promedio de 9 mil 500 bloques semanales y en el año que viene estamos gestionando una reinversión para la ampliación de la de la pista de secado el techado de la misma y una adquisición de una planta eléctrica para trabajar al 100% en la en la temporada lluviosa y aumentar la producción para el apoyo a la gran misión de vivienda de Venezuela y a todo el colectivo que habita en el ambiente en el área geográfica de la comuna virgen del río bueno tremendo fíjate la claridad que tiene ahí donde el sistema de financiamiento de comuna debe funcionar así hizo facto inmediato pues tenga la seguridad que ellos ya con la producción sostenida con la experiencia están en condiciones todas las empresas de sociedad propiedad social toda la economía comunal es una economía real es muy real es muy profunda y solamente con un poquito de ayuda ¿verdad? con un poquito de cariño y financiamiento podemos ir expandiendo expandiendo y que vaya floreciendo cada vez con mayor peso la nueva economía productiva comunal social socialista que es y va a ser muy pero muy superior a todo el capitalismo que conocimos es la verdadera escuela del socialismo la economía comunal la economía de propiedad social es la verdadera escuela del socialismo en lo económico porque bueno tiene muchas baristas que combinan los grandes objetivos morales políticos éticos espirituales de transformación de nuestra civilización de nuestra sociedad lo combinan en la concreta como se dice produciendo camisas morales comida cabilla bloques viviendas produciéndolo todo una sociedad productiva solidaria e igualitaria no una sociedad excluyente en manos de cuatro pelucones de cuatro ricachones que se apoderan del trabajo productivo de la plusvalía del robo de las mayorías trabajadoras modelos capitalistas tienen que estar negados para el resto de nuestra historia y seguir construyendo un modelo socialista incluyente que genere felicidad como fíjense ustedes esta mujer que nos habló aquí albita y este compañero ahorita que nos dio una lección de economía en cuatro palabras un aplauso por allá también desde Barina municipio Barina parroquia Rómulo Betancur la empresa de propiedad social comunal negro primero uno compensa a los otros ¿verdad? por eso nombré primero al diablo y después nombré a negro primero para que protegiera pues con el mazo dando así es esta empresa es Elías tú me decías negro primero es una empresa de organización de eventos ¿no? para que ustedes vean actividades culturales música es una empresa de propiedad social de Barinas también esta es la cuarta de las cinco que voy a entregar aquí en vivo y directo como se dice por ahí en los eventos deportivos en vivo y directo de las cuarenta que estamos entregando en todo el país camarada bienvenida aquí tienes tu documento certificado de esta empresa ¿a qué se dedican ustedes? ¿cómo está la actividad? ¿qué me cuentas? son de Barinas ¿no? ajá es de Barinas mi nombre es Alexandra buenas noches este nos dedicamos a hacer ventanas panorámicas puertas de baño cielorrazos cielorrazos frentes comerciales este cajones para las cocinas empotradas ¿dónde aprendieron a hacer eso? hicimos un curso gracias a la misión saber y trabajo ¿hace cuánto? y a nuestro comandante eso lo hicimos hace dos años ya más de dos años lo hicimos por tres meses ¿y se organizaron después para producir? lo hicimos por tres meses nos lo dio INSES ¿cuánto tiempo duró el curso? tres meses ¿y luego cuánto tiempo de allí ya establecerse y empezar a verle el queso a la tostada? de una vez culminado el curso allí fuimos a la práctica y de una vez nos empeñamos y este ya estamos en capacidad de producir 50 ventanas diarias instaladas de una vez colocadas bueno vamos a multiplicar la economía comunal familiar social también este allí este somos cinco damas cinco caballeros parejo ¿ve? ahí se cumple la paridad somos parejo y trabajamos por partes iguales ellos le envían un gran saludo y un abrazo revolucionario y socialista y le damos las gracias a usted y a nuestro comandante porque gracias a él estamos donde estamos y se le dio lo que fue la participación al poder popular muchas gracias que viva Chávez Chávez vive en todo lo que hacemos también les mandan un saludo este la comuna en construcción campo industrial UNEYEN y al ministro lo esperamos por allá en Barina bueno muy pronto estará por allá Elías Jagua Milano gracias compañera ahora ya en quinto lugar de estas 40 que se están entregando también de Barina la empresa de sociedad propiedad social directa comunal Eladio Tarife tremendo nombre ve donde Eladio Tarife ubicada también en la parroquia Rómulo Betancur Estado Barinas cuna de nuestro comandante Hugo Chávez esta es una empresa del consejo comunal Santa Rita uno verdad queda en la zona industrial de Barina una tremenda ubicación física vamos a entregarle aquí compañera por favor vamos a saludarla como te llamas que actividad están desarrollando buenas noches mi nombre es Yarubi Freite la actividad que nosotros desempeñamos es producir eventos apoyar a las comunidades esta era la productora de eventos apoyar a las comunidades más que todo a los consejos comunales en sus eventos comunitarios en reuniones en su fiestecita también en velorios a todo a precios solidarios bueno como debe ser excelente fíjate como se crean las redes de actividades para los eventos tiene que haber alguien que los sepa producir organizar y donde bueno la comunidad delega los contrata y le dice organízate el evento felicitaciones muchas gracias gracias por alegrar el alma alegrarla y acompañarla también en el caso de los velorios bueno Elías Elías tiene algunas cosas que yo le pedí que comunicara sobre los planteamientos que hizo Mayra y luego seguimos la ronda quedan dos voceros todavía adelante presidente lo que ha planteado Mayra yo creo que es uno de los temas más apasionantes de todo este esfuerzo junto con el desarrollo de la propiedad social sobre los medios de producción y los factores de producción que el pueblo recuperó y ha venido recuperando en la revolución está la transferencia de la gestión y de las competencias del gobierno usted fue constituyente como yo hace 15 años estábamos en pleno debate en estos días estas últimas horas todavía había las manos peludas de la quinta columna tratando de cambiar artículos y todo eso y uno de los temas se recuerda que fueron a defender tanto la quinta columna como los tres oligar que era el tema de la descentralización pero concebida como ellos lo concibieron la descentralización neoliberal que era debilitar al Estado Nacional y darle todo el poder a los caudillos regionales nosotros ahí logramos como era difícil oponerse al tema de la descentralización dijimos estamos de acuerdo pero la descentralización tiene que ir aguas abajo no solo a los gobernadores y alcaldes sino al pueblo organizado y ese artículo es maravilloso porque crea los nuevos sujetos de descentralización entre ellos bueno de ahí nacieron las comunas los consejos comunales las mesas técnicas y todo lo que el comandante Chávez impulsó y apoyó al pueblo para que floreciera ahora estamos ya en la etapa de que el pueblo gobierno el pueblo presidente comienza a gestionar algunos servicios fundamentales bajo el criterio que decía el comandante Chávez ni que a Hugo Chávez lo pongan alcalde de un municipio puede resolver los problemas en cada comunidad entonces ya con las instituciones estamos trabajando el plan de transferencia con recursos con capacitación con un plan del mantenimiento de los sistemas alumbrado público del mantenimiento de las infraestructuras educativas y también después de salud de el tema del manejo de los acueductos en la comunidad del tema del agua que son temas fundamentales de la vida de la gente presidente usted sabe que hemos estado trabajando estudios viendo estudios y después de los grandes temas nacionales la educación la salud la alimentación que en términos generales nuestro pueblo lo tiene resuelto bueno el interés del pueblo es tener el agua tener las calles limpias que la escuela de su hijo esté bien bonita que esté en buenas condiciones y por eso tenemos que ir a ese nivel de atención a nuestro pueblo y otro tema el tema del reconocimiento de las empresas de propiedad social hemos estado trabajando con el sistema nacional de contratistas y vamos a empezar en diciembre yo lo advertí no vamos que sí pero no se pudo dar en enero comenzaremos el registro nacional de todas las empresas de propiedad social comunitaria y hay un tema que yo que solo usted como jefe de estado puede dilucidar el RIC que es el registro tanto del CENIAC ya hay un criterio del CENIAC al respecto dice que esas empresas hasta ahora han sido tratadas como empresas o de otros entes privados así se llama el criterio nuestro que hemos discutido y ya de algunos organismos es que son empresas que tienen que tener el RIC de gobierno porque las comunas son gobierno entonces las empresas de las comunas tienen que ser tratadas como empresas de gobierno pero es una decisión que usted tiene que tomar bueno ya se ha hecho el análisis suficiente sobre esto ¿verdad? y es uno de los temas que hace tiempo desde el poliedro mayo ¿no es? que llegamos había una exposición económica de ustedes extraordinaria ya ese tema se ha deliberado yo pienso que hay que dar el paso legal ya y que se determine el RIC de gobierno porque ustedes son el poder y el gobierno en este país y demos el paso ya sin más discusiones si después en el camino hay que ir perfeccionando la medida la perfeccionamos ¿verdad? pero no le demos más retardo a esto porque esta economía emergente tiene que ocupar su espacio político social y todo el territorio que debe ocupar en la nueva sociedad que estamos construyendo así que si ustedes están de acuerdo con la propuesta en consideración como se dice aprobado pues vamos al RIC popular al RIC de gobierno gracias Elías por esa propuesta Elías continúa moderando bueno ahora le damos la palabra a José Daniel Pérez de la mesa de construcción de vivienda por parte del poder popular bueno si buena noche presidente obrero y del poder popular también Nicolás Maduro Moro este bueno nos encontramos aquí los comuneros y comuneras de este gran consejo presidencial de gobierno popular para las comunas yo comentaba antes de iniciar y le voy a esta reflexión como anhelaba el comandante estar en este espacio ahorita como anhelaba el comandante o como anhelábamos nosotros estar con el comandante como estamos ahorita felicitamos a su tren de gobierno porque lo estamos logrando y se está conmemorando la palabra del comandante Hugo Chávez en este salón que conmemora la historia revolucionaria de los grandes líderes y que conmemora a este pueblo es el pueblo en gobierno somos nosotros gobernando y esa reflexión la quería hacer porque se siente la vibra se siente el comandante en este espacio bueno desde la mesa número 4 del tema de vivienda pudimos analizar este presidente bueno unos grandes avances primero desde los dos consejos presidenciales anteriores se pudo avanzar en lo que era la conformación del órgano estadal la incorporación del vocero por parte de cada uno de los bloques de vivienda a ese órgano ahí se ha avanzado ya en los 24 bloques se cuenta con vocería activa en cada uno de esos órganos y se está adelantando en un enlace en un enlace directo para lo que es el tema del trabajo de la construcción de las viviendas podemos allí precisar que en esta mesa avanzamos en unos acuerdos muy puntuales que ahora no solo va a estar el vocero del bloque sino que vamos a integrar siete personas siete voceros más de las comunas comuneros para integrar y avanzar en las comisiones de trabajo de cada uno de los órganos ¿por qué? porque nosotros necesitamos revisar el avance de cada una de las comisiones el tema de la adjudicación de vivienda nosotros necesitamos propagar tantos logros que tiene esta revolución en el tema de vivienda que la oposición tanto intenta de tirarle y aniquilarle y que tanto nos ataña y hay un logro fíjense en el tema de los avances podemos hablar que por el plan de transformación integral del hábitat trabajado por los consejos comunales hemos construido a la fecha 108 mil viviendas y es el espacio del poder popular en toda esta gran misión vivienda que creó el comandante Hugo Chávez la que más ha creado vivienda eso es reconocible así la derecha intente opacarla no pueden opacar este gran logro y nosotros como comuna como consejo presidencial queremos enaltecerlo es el pueblo asumiendo sus competencias y es una gran realidad en el tema de algunas consideraciones lo que no hemos avanzado podemos ver bueno ese tema de propagación de esos logros nosotros como comuna necesitamos tener más información por parte de los órganos de vivienda de a quien se le entrega la vivienda como ese sistema de selección o sea como seleccionamos a esas personas que se inscribieron en una gran misión vivienda y ahí hemos concretado una acción presidente que es en este mes de enero 2015 vamos a realizar un censo en cada una de las comunas para después cruzarlas con los órganos de vivienda de una manera de avanzar en lo que es territorializar el socialismo concreto con la acción de las comunas esa es una acción que puntualizamos allí se sabe que hubo un registro un registro de la misión vivienda pero ahorita hay un trabajo más concreto con las comunas son las comunas las que tenemos el contacto directo con las personas son las comunas las que queremos fortalecer el socialismo son las comunas las que conocen las necesidades propias de vivienda en la comunidad y por eso queremos realizar ese tema del censo para avanzar en el tema del seguimiento sobre los nuevos planteamientos presidente sabemos que hemos avanzado en la construcción de vivienda pero nos quedan cinco años como un plan meta de la gran misión vivienda entonces allí queremos puntualizar en estos cinco años una propuesta a su consideración que es la construcción de 600 mil viviendas por parte de lo que son las comunas ya conformadas y en articulación con los consejos comunales fíjense que los planes de transformación integral de la vida han sido trabajados por los consejos comunales pero ahora surge este nuevo espacio que tanto que hizo el comandante que son las comunas entonces nosotros estamos planteando que en estos próximos cinco años podamos abocar este plan de construcción de 600 mil viviendas y contribuirle con usted como lo dice el plan de la patria construir todas las viviendas que nuestro comandante siempre quiso para nuestro pueblo y darle la necesidad prioritaria al pueblo que siempre y que por siempre la cuarta república nos mantuvo a un lado y que ahorita aquí en esta sala en Ayacucho podemos plantearle a usted cómo podemos avanzar y satisfacer nuestras necesidades por eso le presentamos este plan de 600 mil viviendas que van a ser consideradas anualmente en este caso hay unos alineamientos generales que queremos considerar que es una base primordial la planificación no podemos construir viviendas si no hay una planificación para analizar los resultados y el impacto político en este caso nosotros nos queremos abocar a lo que es el plan de desarrollo comunal tenemos que planificar cómo nos vemos en el futuro venimos a una lucha de 15 años hemos avanzado pero necesitamos territorializarlo y territorializarlo en un modelo político que es el socialismo bolivariano nosotros podemos construir o pudieron haber construido la cuarta república 600 mil viviendas pero como una mercancía nosotros vamos a construir 600 mil viviendas para el pueblo esa deuda esa deuda ese compromiso social que siempre quiso nuestro comandante Hugo Chávez José Daniel Pérez ¿qué edad tienes tú? 25 años presidente no te creo ¿sí? 25 años o sea que hace 15 años que nosotros estábamos aprobando la constitución tú tenías 10 años así es esta es la generación de oro mira la generación que va a continuar esta obra y la va a expandir la obra de la revolución yo creía que tenías como 35 de verdad no es que te veas viejo sino que por la madurez ¿verdad? joven maduro gracias presidente mira todo lo que tú has dicho fíjense ustedes de lo que es ser gobierno ser poder que construyó una mentalidad de poder ¿cuánto nos insistió el comandante toda esa etapa de 2011? cuando él retomó reflexiones de su vida cuando se estaba haciendo la quimioterapia y tenía tiempo bueno pasaba horas estudiando debatiendo trabajando revisando y revisando el concepto del poder del poder político y la importancia de que una revolución construya el poder real el poder verdadero el poder más grande de todo es el de la conciencia el poder moral el nuevo poder moral y una gran conciencia pero que no solamente se exprese como debe expresarse en proyectos ideas intenciones deseos aspiraciones colectivas sino que se exprese en la ejecución concreta del surgimiento de nuevas relaciones de poder en la sociedad en lo político en lo social en lo económico nuevas relaciones sociales de poder en este caso específico con un tema la vivienda que por primera vez en la historia hace 15 años se convirtió en derecho constitucional el concepto de la vivienda y el hábitat un avance creo que es la primera constitución en el mundo que lo recoge de esta forma hace 15 años el concepto del derecho a la vivienda y el hábitat es la base fíjense ustedes ahora en los estudios en la lucha que tenemos por bajar la pobreza la miseria un datico nosotros estamos estudiando esos temas y haciéndolos seguimientos diarios todos los días a pesar de la guerra económica que nos han hecho este año este año estamos bajando la pobreza crítica y la pobreza otra vez en el país a cifras récord ¿ah? ¿por qué? porque hay un modelo social de justicia un modelo de distribución de la riqueza justo socialista en el caso venezolano y el tema de la vivienda es vital cuando tú mides algunos variables son varias uno si tienes acceso al empleo uno dos el ingreso tres acceso a la educación salud alimentación y en esas variables en general la sociedad sale bastante bien muy bien diría yo hoy nuestra Venezuela la Venezuela revolucionaria pero el punto donde está la roca dura para decretar a Venezuela en términos reales territorio libre de miseria y superar la pobreza definitivamente es el tema de la vivienda y del hábito porque además nuestra población ha ido creciendo y crece y es un punto clave nodal por eso es que yo creé le di rango de gran misión a la gran misión barrio nuevo barro tricolor para ir con los dos planes la gran misión vivienda venezuela construyendo vivienda este año hemos pasado de 650 mil ya 655 mil ya a esta altura en dos años y pico que llevamos de la gran misión vivienda y en la gran misión barrio nuevo barro tricolor ya vamos por un millón cien mil familias integradas a los distintos corredores 73 corredores y el próximo año vamos a llegar a 200 corredores 3 millones de familias todo esto te lo digo para tomar tus propuestas tu reflexión en primer lugar estos son propuestas que surgen y políticas ya de gobierno hoy aquí en caliente 12 de diciembre hay que avanzar en un plan principal compañero vicepresidente compañero ministro de vivienda para industrializar la construcción de viviendas populares comunales en el país es un plan específico particular garantizar todos los materiales de construcción en las zonas de operaciones de construcción y reconstrucción de comunidades que no se tenga que depender fíjense ustedes lo maravilloso la compañera que habló y dijo tres meses un curso inmediatamente entraron y ahora construyen ventanas antes no lo sabían quien sabe hacer una puerta una ventana aquí varias de ustedes hace años lo sabían no quien sabe hacer un bloque todos saben hacer un bloque quien sabe levantar una casa quien es el gran constructor de los países el pueblo quien es el que construye edificios casas y todo el pueblo Juan Albañil y Juana Albañila entonces hay que industrializar ese concepto que propuso Ricardo Molina experto en la materia y que el comandante Chávez lo asumió hay que industrializar la construcción de viviendas en Venezuela y arrancamos y fíjate hasta donde no hemos avanzado Venezuela lo tiene todo para que haya una etapa de aceleración de la gran misión vivienda Venezuela y estoy de acuerdo esa aceleración bueno debe continuar por todas las vías que tenemos pero debe colocar en primer lugar y retomar el ritmo de construcción de las viviendas que construyen las comunas y el movimiento popular el poder popular estoy de acuerdo con la meta que tú has colocado 600 mil viviendas construidas por el pueblo popular de acuerdo aprobado pues vamos a hacerlo pero perdona José Daniel ajá pero entonces una línea estratégica ya pero no es para para dentro de 20 años es ya para dentro de 20 horas ¿qué hay que hacer para industrializar? nosotros tenemos las empresas de cemento poderosas ah bueno pero eso sí son industriales gigantescas pero bloques perfiles ventanas tenemos las empresas siderúrgicas que sacan las cabillas pero todo lo demás las comunas deben industrializar con un plano un mapa para que ustedes vean como va a haber una explosión de la construcción y quizás podamos ver el milagro como lo hace la revolución la revolución es una hacedora de milagros humanos materiales espirituales físicos sociales la revolución es un gran milagro pues quizás pudiéramos ver el milagro José Daniel de superar la meta que tú nos has propuesto y que hemos aprobado quizás pero el camino es la industrialización de los materiales de construcción en manos del poder popular es una de las líneas de crecimiento de la economía comunal crecer por la vía de los materiales de construcción industrializarlo a nivel nacional traer la mejor tecnología del mundo fíjate lo que estamos haciendo en la gran misión barrio nuevo artricolor ya empiezan a llegar de la china todos los materiales se van a quedar locos ustedes cuando lo vean estamos trayendo la mejor tecnología del mundo para la gran misión y vamos a montar las plantas aquí para que esas maquinarias ahora las hagamos nosotros desde aquí ahora tomando nota de lo tuyo uno industrialización como línea central de desarrollo económico dos recuperar el ritmo de construcción de las viviendas del poder popular que bajó tenemos que decir autocríticamente por culpa de nosotros bajó el ritmo que llevábamos que era muy bueno retomarlo ya y para retomarlo yo quiero tomar este punto de cuenta que me acaba de presentar el día Ricardo Molina para aprobar recursos para que arranquemos ya ya ahora en enero en calientico pues con el año nuevo arranquemos y nos estamos proponiendo una meta de construir 50 mil viviendas del poder popular por lo menos en el 2015 eso nos cuesta 16 mil 800 millones de bolívares ¿verdad? 16 mil 800 millones de bolívares 50 mil seguramente por allá curucuteando en los planes de vivienda más adelante pudiéramos anunciar una sobremeta pero por lo menos nos vamos a colocar la meta de 50 mil viviendas del poder popular ¿verdad? que colocarse la meta hacia arriba por un lado vamos industrializando por otro lado vamos construyendo ¿verdad? haciendo esfuerzos pariendo no nos sentemos a esperar que llegue que lleguen las cosas no vamos a parir resultados respuestas con la capacidad constructiva que tiene el pueblo y aquí están los recursos los recursos que son del pueblo a pesar ustedes saben el petróleo está bajando por culpa bueno de una jugada imperial los Estados Unidos están produciendo petróleo por vía de fractura hidráulica de la corteza terrestre cerebral diríamos también se han cortado la corteza cerebral el vampiro imperial petrolero del mundo los Estados Unidos ya no le basta solamente destruir Libia como la destruyeron y la llenaron la infectaron de terrorismo Libia ahorita está destrozada grupos terroristas controlan los campos petroleros y una pregunta buena que hay que hacer al mundo quien le compra el petróleo a los grupos terroristas de Libia del estado islámico de Al Qaeda donde con que con que cheques lo pagan con que banco con bancos estadounidenses y los compradores de petróleo ilegal que le roban al pueblo Libia las partidas y las bandas terroristas los compran empresas internacionales estadounidenses entre otros ya no le basta haber destruido Irak un millón doscientos mil muertos en Irak por culpa de Aznar el asesino de España sangriento asesino de España el expresidente español Aznar asesino le digo porque él es responsable de la muerte de un millón doscientos mil iraquíes porque él promovió la guerra con Bush ya no le basta eso ahora están destruyendo la corteza terrestre de los Estados Unidos para sacar un petróleo que ha inundado el mercado petrolero mundial están produciendo nueve millones de barriles de petróleo por día mucho petróleo y ha bajado el precio del petróleo y ha bajado como parte de una guerra geopolítica de poder en el mundo para golpear a Rusia para que Rusia no siga consolidándose como nueva potencia emergente del mundo pluripolar para golpear a Irán y con un codo disimuladamente nos va a nosotros pero a pesar de que tenemos que hacer un gran esfuerzo para administrar bien los dólares que le entran a la república ahora mermados 40% dólares tenemos aliados en el mundo para cubrir ese bajón ¿verdad? a pesar de todo eso yo le he dicho al pueblo venezolano yo le garantizo al pueblo de Venezuela que las inversiones en grandes misiones misiones sociales educación cultura salud alimentación los derechos del pueblo las pensiones la seguridad social todas las inversiones están garantizadas para el año 2015 y más allá inversiones no sólo para mantener lo que tenemos sino para ampliar y aquí para muestra un botón para muestra un botón se había pensado construir 25 mil 30 mil viviendas del poder popular y no nos pusimos de acuerdo no vamos a plantearnos una sobremeta los recursos aquí están los tenemos por eso me da mucha emoción alegría y satisfacción aprobar estos 16 mil 800 millones de bolívares para 50 mil viviendas más construidas por el poder popular aprobado aquí está aquí está y ustedes divulguen esto en las comunidades en las regiones en los estados divulguenlo a los cuatro vientos esto es una decisión del consejo presidencial de las comunas una decisión del poder popular 50 mil viviendas más Venezuela no la para nadie mira ni que baje el precio petrolero ni que el imperio nos amenace con sanciones a Venezuela a la Venezuela bolivariana que dejó nuestro comandante Chávez no la para nada ni la para nadie con nuestro trabajo echaremos adelante José Daniel igualmente quiero por último seguir insistiendo no está el general que veo aquí ¿verdad? ok hubiera sido bueno que estuviera aquí ese está ese es otro hiperquinético ese no para anda brincando por todo el país trabajando 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 ayer inauguramos el centro de acopio y logística de materiales de construcción de la gran misión vivienda Venezuela para la gran Caracas ahí en Tazón entrando a Caracas vamos a inaugurar 60 ya en el transcurso de los próximos meses yo les pido a ustedes que pongan ahí en su agenda la articulación de las comunas de los consejos comunales y de este consejo presidencial con la gran misión vivienda Venezuela son dos hermanas y además si de verdad algo es natural a la comuna es la gran misión vivienda Venezuela perdón barrio nuevo barrio tricolor es lo más natural porque es la reurbanización de las comunidades populares es la construcción de casas para sustituir ranchos es la reconstrucción de casas y fortalecimiento de las ya existentes y es la construcción de comunidad bonita de fácil acceso con sus espacios educativos culturales deportivos la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es una gran misión comunal en esencia comunal así que pónganla ahí en su agenda para que podamos avanzar con las dos manos con una la gran misión vivienda Venezuela y con la otra barrio nuevo barrio tricolor si fíjese presidente este aquí en los planteamientos y avances pudimos analizar esa situación de la misión barrio tricolor nosotros fíjese que hemos avanzado con el tema de la gran misión vivienda contamos ya con un vocero en los bloques estadales y ahora unas comisiones integradas por 7 voceros pero no contamos en los bloques con la gran misión barrio nuevo tricolor entonces sometemos a su consideración para que en cada bloque de cada estado exista también la articulación de la gran misión barrio tricolor y exista la participación de muchas de estas comunas porque estamos dispuestos en el censo hemos analizado eso diagnóstico y queremos también emprender esa gran misión que va a beneficiar mucho fíjese que nosotros venimos en particular de la parroquia caucahuita que es un tema de barrio entiende y muchas barriades existen a nivel nacional y queremos también impulsar esa gran misión desde el consejo presidencial de comunas y con todos estos comuneros que estamos dispuestos a apoyarlo a usted y a su gobierno para dar muestra de gobierno somos gobierno y seguiremos siendo gobierno muchas gracias presidente muy bueno José Daniel entonces vamos a llamar al general Quevedo que está en Caracas que se venga inmediatamente para acá para de una vez articular como dice Pirespirela le saboteamos el programa Pirespirela le quitamos la hora debería grabarlo y pasar la hora más tarde ¿verdad? tremendo programa Pirespirela y estamos entrando a la hora de un programa creo que se llama Topocho Show tremendo programa de lo mejor que se ha hecho en humor en Venezuela en muchas décadas el Topocho Show lo pasaron para el domingo a las 8 ¿no? el domingo a las 8 será el Topocho el Topocho Show ¿ustedes no lo han visto? tremendo es extraordinario muchacho tiene tiene carisma ¿viste? ahora vamos de una vez que venga el general de la patria Quevedo presidente de la gran misión Barrinova Tricolor particular de una vez la decisión y se disparen las asambleas de trabajo y ustedes se articulen a la gran misión fíjate que la gran misión Barrinova Tricolor además agarró un perfil también para mejorar los urbanismos Caucahuita estoy pensando ¿cuántas cosas hay que hacer para mejorar esos bloques que ya tienen 40 años ahí? para ponerlos bien bonitos pintaditos las escaleras todos los ascensores para meternos de frente en las grandes comunidades con esta misión que por esto te digo es hermanita hermanita de la gran misión Vivienda Venezuela gracias José Daniel Elías Agua Milano bueno acá pasamos al último la última vocera de de la noche de hoy la compañera perdón el vocero Yasmel Carrero vocera vocera sí cansado no, no aquí me pusieron a ver comandante fue a mí que me pusieron Yasmel Carrero bien buenas noches presidente y pues a todos los compañeros comuneros a nivel del estado a nivel del país pues darle un caluroso abrazo de parte del estado Mérida también pues de parte de la juventud comunera de todo el país bien aquí nosotros pues nos encontramos reunidos para hacerle conocer los avances los logros que hemos tenido durante la instalación del consejo presidencial de comuneros los avances y logros que se han tenido en cuanto a la planificación y financiamiento de comunas es la siguiente primero las instancias activas de articulación con los ministerios de agricultura y tierra cultura hábitat y ecosocialismo órgano superior de vivienda y hábitat esto hemos tenido un avance ya que se ha hecho una articulación muy buena un enlace con lo que es el consejo federal de gobierno y ministerio de hábitat y vivienda dos debemos reconocer que este espacio es muy importante el esfuerzo de nuestro presidente como legado como de como legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez tres incorporación de los consejos a la ley orgánica de planificación pública y popular cuatro incorporación de comuneros y comuneras con voz y voto a la reestructuración de funda comunal aquí en lo que no hemos avanzado tenemos como primero sincerar los criterios de financiamiento de los estados esto va con lo que es el viceministerio de economía comunal y el ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales dos se planteó la incorporación de las comunas al sistema de planificación y aún no ha ocurrido cuatro no hemos avanzado en la articulación con la banca pública cinco no se logró o no se lograron los objetivos con la articulación con Conatel seis no se ha asignado bueno ya ahorita pues con el anuncio del presidente de los novecientos camiones comunales aprobados pues tenemos ya lo que se aprobó ahorita entonces ya tenemos un avance en esa área mira yasmeli tú eres de dónde de Mérida de Mérida y qué edad tienes veinticinco veinticinco años ¿verdad? qué hermosura en el caso tuyo parecía menos la decía que tuvieras quince gracias gracias y para que ustedes vean el nuevo liderazgo a esta juventud nosotros tenemos que apoyarla para que se forme cada vez más en los valores de la honestidad la humildad el patriotismo el socialismo verdadero la entrega la honestidad total y absoluta compañero la honestidad entregarlo todo por la patria todo todo por la patria construir una nueva moral hacer una revolución ética profunda y acabar la falsa cultura consumista capitalista que pudre el alma pudre el alma del ser humano como decía el Che Guevara el capitalismo bestializa al ser humano lo bestializa no solamente a aquellos que bestializa por ejemplo como en Argentina cuando la dictadura militar verdad fueron capaces la derecha fascista de llegar más allá de lo que se conocía no solo de torturar gente como lo hace Estados Unidos en Guantánamo y lo reconoce en el caso de las dictaduras por ejemplo en Argentina mucho antes de que ustedes nacieran José Daniel y Yasmeli mucho antes no solo torturaban y destrozaban físicamente un ser humano solo por tener una idea sino que le quitaban sus hijos a las mujeres centenares de hombres y mujeres ya cuando niños se los separaron a su madre que fue asesinada por la dictadura como que aquí en Venezuela se hubiera impuesto una dictadura con Carmona es lo que iban a hacer ya las madres de la Plaza de Mayo aquí tenemos una delegación de compañeras del Instituto Universitario han recuperado 116 de esos niños que le arrancaron a sus madres del vientre ya son hombres y mujeres se bestializa el ser humano en mil formas como ustedes ven esa locura del consumismo el ser humano va siendo afectado y deja de ser ser humano así que hay que construir Yasmeli Daniel ustedes que van a trascendernos a nosotros en el tiempo y dentro de 60 años podrán contarle a sus bisnietos lo que fue el nacimiento de esta república de esta revolución hay que trascender este tiempo y fíjate en concreto lo que quería decirte cuando estabas hablando además de la emoción de escucharlo estabas hablando de varios temas que están pendientes ustedes no se pueden ir sin resolver esos temas de aquí así que venga el compañero de Conatel de una vez gran camarada William Castillo que venga de inmediato y bueno las instituciones que ha nombrado Yasmeli ahora sobre el camión como estamos entregando 50 camiones y es tan importante porque la palabra empeñada tiene que cumplirse y se está cumpliendo entonces nos comprometimos con 900 yo tengo cuando ustedes salgan ahora van a ver que bello que bello colocaron Miraflores para la navidad van a ver y toda Caracas y Venezuela entera tiene que estar bella entonces yo les dije tráiganse algunos de los camiones que estamos entregando hoy así que cuando ustedes salgan se pueden hacer una foto y transmitir allá yo quiero hacer un pase aquí a la puerta de Miraflores para que ustedes vean los primeros 15 camiones de los 50 que estamos entregando hoy allí están ya aquí en Miraflores vamos a un pase mira vamos a mostrarlo abre la toma allí mira que belleza ahí está el niño Jesús y los ángeles que vienen a llenarnos de felicidad y el niño Jesús trajo los camiones adelantados los tenía para el 24 de diciembre pero pensaban mucho en la nave que utiliza el niño Jesús pues pensaban mucho y se trajo los camiones y mira los dejó allí tremendos camiones que van para la feria mira de esto vamos a entregar 900 para la actividad económica productiva quería mostrarlo porque cuando tú me lo dijiste estaba recordando que habíamos fallado a eso pero ya estábamos dando un paso hoy bueno cayendo y corriendo miren ahí están los camiones ahorita cuando salgan se montan y se los llevan y se van por ahí a la fiesta de la navidad en Caracas sábado y domingo feria comunal productiva en la plaza Caracas y así es presidente bueno adelante para continuar dos es importante debemos reconocer como espacio el esfuerzo de nuestro comandante eterno Hugo Chávez tres incorporación de los consejos a la ley orgánica de planificación pública y popular incorporación de comuneros con voz y voto a la reestructuración de funda comunal en lo que no hemos avanzado nuevos planteamientos perdón el primero construir una política de financiamiento de comunas entre comuneros y comuneras y ministerios para definir definir instancias rutas y criterios mecanismo para la aprobación como ejemplo tenemos los financiamientos a las comunas de todos a todos los entes de todos los estados y deben pasar por aprobación en plenaria del bloque esto viene a ser lo que hemos venido planteando lo que va a ser la nueva banca pública en base a lo que es los comuneros dos creación de un modelo de atención a las comunas por parte de la banca pública a través de procesos de formación y sensibilización a los funcionarios de la banca incorporando un vocero vocera del consejo presidencial a la banca pública todo esto como parte de un nuevo sistema financiero comunal tres activar un diplomado de planificación comunal para todos los consejos de planificación de las comunas organizado por el ministerio de planificación y el ministerio de las comunas en el marco de un plan de formación particular para el consejo presidencial que contenga aspectos políticos gobierno de construcción de hegemonía entre otros planificación de la comuna con el diplomado se hará un pilotaje en la región occidente y la selección de los y las voceras participantes será entre los bloques estadales en el ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales de los comuneros y comuneras participantes así cada bloque postule dos o tres voceros personas para un arranque y progresivamente iríamos encontrando formas de ampliar la asistencia esto tiene que ver con un modelo o un plan piloto de formación donde nos basaríamos en la construcción de nuestros planes de desarrollo comunales es aquí donde todos los comuneros en base de planificación se van a formar y a su vez van a ser formadores para sus mismas comunas y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta lo que tenemos las potencialidades las debilidades en nuestros territorios comunales entonces es de ahí donde nace la propuesta de ese plan piloto de formación por parte de planificación cuatro activar una comisión de planificación de consejo popular de gobierno presidencial a nivel nacional y estatal que se encargue de hacer seguimiento a todos los acuerdos en materia de planificación de acuerdo a la ley cinco incorporar voceros del bloque estadal al gabinete regional de comunas seis crear una comisión regional entre servidores y servidoras y comuneros para el impulso de comunas en todos los estados pues bien ya nosotros hemos avanzado en el transcurso de todos estos de todos estos años ya pues tenemos la 900 comunas ya registradas y pues queremos avanzar mucho más este año que viene en lo que es la construcción y el registro de más comunas al ministerio de comunas y movimientos sociales entonces aquí donde se van a sumar servidores públicos y comuneros para darle ese acompañamiento técnico asesoramiento a esas personas o comunas que están ahorita este un poquito eh sea atrasadas más o menos entonces ahí nosotros vamos a darle ese impulso para que ellos se registren y tengan una base de formación en sus ámbitos territoriales las recomendaciones que le hacemos a usted presidente la primera es incorporar la vocería del consejo presidencial a la plenaria del consejo federal de gobierno y también a la secretaría del mismo para garantizar el financiamiento de los proyectos de las comunas vía ley de de acuerdo totalmente que se incorpore de una vez al consejo federal de gobierno esta instancia del consejo presidencial pero directo vía satélite ya coordina el vicepresidente Elías Agua con el vicepresidente Arriaza para que eso se ejecute ya en todos los equipos de trabajo y lo que haya que modificar en la ley que se modifique pues para que se adapte la ley y el consejo presidencial entre directamente a ejercer poder en el consejo federal Dos Iniciar el 2015 con gabinetes comunales de planificación para el año donde participen las comunas gobernadores alcaldes concejales y diputados estadales Tres que se incluyan los planes de desarrollo a lo que es la partida anual que se le da o sea que se da en cuanto a lo que es el sistema económico a nivel nacional y a nivel anual es aquí donde nosotros vamos a visualizar lo que está enmarcado en el plan de desarrollo comunal en cuanto a lo cultural en cuanto a lo educativo en cuanto a lo socioeconómico en cada uno de los territorios comunales Cuatro acelerar la creación de banco bicentenario de los trabajadores mujeres y las comunas incorporando comuneros al consejo directivo Cinco Ruta de simplificación de trámites a la banca pública aquí donde nosotros anexamos la propuesta se la vamos a hacer llegar donde en conjunto con la viceministra ¿sí? nosotros le hicimos o le agregamos o sea lo que fue conveniente y esa propuesta tiene que ver con lo que es en cuanto a los recursos que se manejan la banca pública en este caso los bancos bicentenarios donde se le se le asigne una tarjeta de débito a los consejos comunales o comunas para que estos consulten el saldo que tienen en sus cuentas también que tenga se active lo que es la banca en línea para hacer lo que son los procesos de transferencia lo otro es de que las comunas se le elimine o es como propuesta lo que es la carta o el acta que dan los organismos financiadores de que a estos en los bancos se le tenga un límite de cheque por ejemplo si un consejo comunal tiene que pagarle a una empresa 30 mil que no se le retenga no se le limite la posibilidad que se le pueda cancelar a dicha persona ya que esto no está limitando mucho en cuanto a lo que es la agilización en cuanto a la banca pública ¿y por qué se limita eso? entonces en base a lo que es las políticas internas que se tienen tanto como la banca pública como el organismo financiador vamos a hacer una cosa sobre eso aquí en base al debate que ustedes han tenido el compañero vicepresidente y ministro de comunas Elías Agua me ha presentado un conjunto de decisiones que yo las voy a a leer y bueno si estamos de acuerdo las aprobamos ajá pero además yo quisiera que ustedes seleccionaran un equipo dedicado a este tema los expertos de ustedes del consejo presidencial en este tema de la banca un equipo no sé 5 10 no sé cuántos hoy van a ser y se vayan hoy mismo al terminar ahora en unos minutos son las 8 y cuarto tenemos que terminar antes del amanecer porque tengo una reunión a las 7 de la mañana ya tenemos chance hasta las 6 por lo menos ¿está bien? antes de terminar aprobado que se vaya una comisión Yasmel que ustedes elijan aquí un equipo a una reunión inmediata de coordinación con el vicepresidente de economía finanzas y banca pública compañero Marcos Torres él está aquí al frente en su oficina ahorita él es presidente además del banco de Venezuela él está allí trabajando con una comisión especial para temas financieros yo lo tengo trabajando todo el día acaba de llegar de China con muy buenas noticias sobre las relaciones con China en todos los campos sobre todo financiero y económico y él está trabajando yo le había dicho que se viniera para acá pero están trabajando unos temas tan importantes para garantizar los ingresos en bolívares y en divisas un tema tan importante tan importante ahorita para esta batalla que estamos dando muy importante muy bueno que estamos ejecutando algunos se saben en el momento en que ya se ejecutan otros los anunciamos y los ejecutamos para fortalecer las finanzas públicas en moneda nacional y en divisas entonces yo le dije no, mejor quédate allá aunque yo sea que íbamos a tocar este tema para que él continuara ese equipo especial pues necesito resultados de ese equipo esta noche para ahora y en los próximos días ir tomando decisiones sobre ese tema esos temas bueno, ustedes pueden ahorita elegir un equipo rápidamente y él los espera en su oficina por ahí a golpe de 9, 10 de la noche hace una reunión bien operativa y ya coordinan respuestas respuestas concretas a las denuncias y propuestas que ustedes están haciendo concretas para bancarizar y ampliar los sistemas de funcionamiento bancario a través de mil modalidades entre ellos la tarjeta comunal pudiera ser a través de toda esta banca ya el banco bicentenario está listo pues para arrancar en su nueva etapa de banco del pueblo de banco comunal de banco de la clase obrera de banco de las mujeres entonces lleva esta agenda que tú has propuesto aquí yo estoy de acuerdo con toda la agenda que ustedes elijan un equipo del consejo presidencial para que forme parte de los equipos directivos y del despliegue del nuevo banco bicentenario y además le lleve todas las propuestas que ustedes han traído en concreto allí llévasela 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en tiempo real vamos tomando decisiones con él que es el encargado por el gobierno de todo el tema de la banca pública ¿están de acuerdo? bueno vamos a hacerlo aquí está primer punto del punto de cuenta que analiza parte de los temas que trajo Yasmely propuesta para la simplificación de trámites de los procesos administrativos entre la banca pública y el poder popular comunas consejos comunales y empresas de propiedad social aquí hay un análisis de los problemas que tú has presentado y luego se recomienda al presidente de la república aprobar la propuesta para la simplificación de trámites de los procesos administrativos entre la banca pública y el poder popular que comprende uno aprobar los requisitos cónsonos con la legislación vigente en la materia y con las normas contempladas por su deván para que la banca pública solicite al poder popular solo los siguientes documentos y aquí bueno hay una propuesta de simplificación requisitos para consejos comunales acta constitutiva estatutos copia de certificado de registro y copia de RIF requisito de los contadantes copia del documento que certifica el carácter del contadante copia de la cédula y copia de RIF eliminar la carta aval de taquilla etcétera etcétera del movimiento de los recursos reconocimiento de los contadantes incluso de los que están vencidos cuando hay una investigación eliminar las restricciones por el manejo de la cuenta corriente el límite diario para movilizar recursos es una locura vamos a ver el único límite es la insuficiencia de recursos pero si tiene los recursos no puede haber límite de verdad es una cosa absolutamente absolutamente fuera de sí pues limita la libertad económica de quien debe tener toda la libertad económica que es el pueblo eso es fin de mundo es el capitalismo que anda por ahí mira conspirando todos los días malvado y perverso anda por allí bestializado como siempre la chequera lo tenemos precisado el capitalismo que tiene lo precisadito eliminar límite diario las chequeras van a estar liberadas igual que el resto de los clientes entregar tarjetas de débito el tema de la bancarización de la tarjeta es clave pero hay que hacerlo estamos en condiciones tecnológicas ya de implementar todo un sistema de tarjetas a través de la banca comunal y el banco bicentenario permitir la banca electrónica etcétera etcétera bueno este conjunto de medidas que ya el vicepresidente Elías Agua expondrá que recoge las propuestas de las mesas yo lo voy a dar en este punto de cuenta por aprobado para que ustedes se la lleven ya aprobada al vicepresidente de economía punto dos eliminar las autorizaciones previas para la movilización de recursos existentes en las cuentas corrientes de los consejos comunales comunes y empresas de propiedad social que actualmente solicita la banca pública a Fondemi San Fonap y el consejo federal de gobierno con la finalidad de agilizar los usos de recursos transferidos a las cuentas las cuentas de antes comunales responsables de la ejecución de los proyectos continuarán realizando las rendiciones de cuentas según lo establecido en el marco aprobado tres eliminar el certificado de actualización de vocería que la banca pública solicita actualmente a los consejos comunales comunes y empresas de propiedad social evitando que constituida en la práctica como una solvencia de funcionamiento al vencerse la vocería del consejo comunal automáticamente los gerentes de los bancos blanquean las cuentas e impiden que las mismas sean movilizados esto tiene que ser solucionado bueno con un funcionamiento muy ágil de el consejo comunal de las comunas y en este caso el consejo presidencial que al más alto nivel pueda resolver esto ha aprobado entonces ha aprobado las propuestas del vicepresidente Jagua y ya se las llevan ustedes aquí firmadas más las que ustedes llevan allí que llevan el moral cargado de decisiones adelante bien presidente también para agregarle ahí en cuanto a la EPS uno de los acuerdos que quedaron en la mesa de que se les asigne o que se les pueda dar un punto de venta para el proceso de lo que es el pago del cliente del usuario entonces es necesario de que se le asignan a la empresa propiedad social directa o indirecta comunales esos puntos de venta como propuesta bien aquí se le anexa lo que es un artículo de la constitución y de la ley orgánica con relación a lo que usted mencionó ahorita que dice se propone la eliminación de la autorización por parte de los organismos de financiamiento para emitir los cheques a los consejos comunales y comunas y se acuerda que dicha autorización sea emitida por parte del parlamento comunal en este caso en comunas y por asamblea de ciudadanos y ciudadanas en los consejos comunales según el caso de conformidad con el artículo 43 numeral 2 de la ley orgánica para las comunas y los casos de los consejos comunales sea por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas que se emita dicha autorización de conformidad con el artículo 31 numeral 11 de la ley orgánica para los consejos comunales entonces es prácticamente lo mismo a la propuesta del ministro 7 construir un plan de activación y reactivación de EPS en todos los estados completando cadenas productivas el encadenamiento socioproductivo como ejemplo crear un sistema gran comunal de transporte donde estén vinculados los camiones gandolas rutas comunales etcétera y también por qué no pensar o sea tener una visión mucho más amplia en cuanto a lo que es transporte puede ser aéreo marítimo entonces ir avanzando en lo que es lo macro a nivel nacional el 8 activar un gabinete comunal de planificación que diseñe junto con el ministerio del poder popular cómo se insertan las comunas efectivamente en el sistema nacional de planificación en sus distintos niveles instrumentos de la ley entonces esto ya para concluir presidente nosotros la comuna en este caso donde participo donde hago vida activa como vocería los admirables 200 tenemos producción estamos trabajando ahorita con productores artesanos los cuales procesan siembran cosechan y procesan lo que es el cacao este es parte de lo que se realiza allá se hace bombonería fina bombonería chocolate de taza chocolate de taza presidente sabroso sobre todo para el frío de diciembre así es entonces este es un obsequio que nosotros le traemos un chocolate de taza se lo hace espeso caliente le echa queso adentro bueno buenísimo se diluye allí y después agarra el pan y ruas con pancito ¿se han comido? con pancito presidente con pancito pues este es un obsequio que le traemos del estado de Mérida una productora de la comuna de los admirables 200 estaremos mañana y pasado en la feria y pues expondremos nuestros productos artesanales se hacen de manera artesanal y pues también apoyar estos procesos artesanales que se vienen haciendo en cada territorio comunal entonces este para hacerle la entrega bueno ven pues tráemelo y hazmele un aplauso terminó de manera especial endulzando con el chocolate este chocolate se puede comer así pero pero fuerte presidente también traemos chocolates de barra que son comestibles bombonería que o sea vienen con con frutos secos rellenos entonces tenemos la gran variedad tenemos la gran variedad de esos productos al igual que el café que son productos o rubros banderas a nivel nacional y entonces para terminar con un lema del Che Guevara todos acá presentes como lo dijo él el conocimiento nos hace responsables si nosotros no actuamos no llevamos al accionar lo que tenemos en nuestro territorio comunal no estamos haciendo nada entonces como lo dijo el presidente en su última locución unidad lucha batalla y victoria viviremos y venceremos siempre venceremos siempre venceremos gracias aquí está el chocolate de Mérida ha llegado una buena hora porque está haciendo frío aquí en Caracas todas las noches y los viernes como que hace más frío ¿verdad? aquí está el chocolate ya vamos a a entrarle como debe ser aquí hay varios temas que que hay muchos temas todavía pendientes aquí hay un documento que elaboramos que yo le pido al compañero Elías que lo haga circular un documento de este tercer consejo popular presidencial de las comunas cinco líneas de acción se llama así del presidente obrero Nicolás Maduro para la consolidación y expansión de las comunas es un documento con un conjunto de de propuestas muy importantes en el marco de las cinco revoluciones que hemos disparado desde este año y que bueno pican y se entiende la revolución política del estado la revolución de la revolución la revolución del socialismo territorial que es esta la revolución económica y ganar la batalla económica son revoluciones de primer nivel de las cinco revoluciones la revolución productiva es vital la revolución económica productiva así que este documento pienso que pudiéramos nosotros llevarlo adelante ¿no? en un concepto estratégico que englobe las cinco revoluciones la revolución del conocimiento es una revolución cultural lo que tú decías citando al Che Guevara y la revolución del socialismo social de las misiones grandes misiones cinco revoluciones que engloban bueno una diversidad de esfuerzos de construcción de nuestra patria ahora hay cosas pendientes que dijo Yasmeli un plan de transporte bueno vamos a tomar esas ideas son ideas que han surgido hay que articularlas para ver cuál es el proyecto y cómo podemos ir de menos a más y de más a lo grande que estás planteando tú es así una nueva forma social de construcción de nuestro país de construcción de una nueva sociedad ha surgido es esto las comunas consejos comunales el pueblo protagonista con un proyecto con una idea con capacidad de acción entonces muchas de estas cosas que a veces uno piensa pareciera imposible no es que solo la revolución es la que permite lograr lo imposible solo las revoluciones así que el tema del transporte que tú dijiste es como una beta nueva que se abre yo la colocaría en la agenda de las próximas reuniones para verla ya una vez que ustedes la hayan debatido la hayan diagnosticado y propuestas concretas en el tema del plan nacional de transporte de las comunas igualmente en el tema de la planificación insististe mucho en la planificación bueno compañero Elías coordina con el vicepresidente de planificación y conocimiento Ricardo Menéndez para que todo lo que ustedes han propuesto yo hice una reforma habilitante ahorita de la ley de planificación para que todo eso que ya está incluido allí se empiece a ejecutar y ustedes se incorporen a todas las instancias de la planificación desde el estado a nivel nacional plan de la patria los planes nacionales la elaboración del presupuesto de la nación también ustedes se incorporen a conocer como es son procesos complejos pero nada del otro mundo pues no se trata de mandar una nave espacial a Marte hacer el presupuesto es como debe ser cada vez más de lo complejo a lo simple entendible por todo el mundo fíjese hablando de presupuesto como tú lo decías yo recordé que el presupuesto de la nación lo aprobó la asamblea nacional gracias a que tenemos la mayoría en la asamblea nacional el martes porque la oposición de manera inaudita votó en contra del presupuesto de la nación o sea votó en contra de los recursos para los consejos comunales votó en contra del presupuesto para construir las viviendas del próximo año votó en contra del presupuesto para la salud para la educación pública y después salen a decir no que no hay plata para las universidades mentira si hay plata para las universidades y nunca le ha faltado ni medio en revolución ni le va a faltar ah pero ellos se niegan a aprobar el presupuesto para las universidades y para las misiones grandes misiones asamblea nacional estuvieran en mayoría de la derecha nos agarrarían por el pescuezo al pueblo al país y lo ahogarían que es lo que ellos quisieran un colapso del país bueno no sepa que lo quieren porque si ellos llegaran llevaran algún día al país que no va a suceder jamás a un colapso y este pueblo se desesperara y saliera a las calles no saldría precisamente a buscarnos a nosotros saldríamos nosotros con ese pueblo como siempre lo hemos hecho estaríamos entre el pueblo de Zamora y de Chávez yo lo dije en estos días un poco duro es un poco dura la expresión a los que conocen de historia para nuestro pueblo nuestro pueblo que evolucionó ¿verdad? y se vino del pueblo de Boves por allá hace 200 años Boves derrotó las tropas libertadoras con el pueblo pardo el pueblo mestizo el pueblo esclavo ese pueblo se le alzó a los mantuanos que dirigían la independencia pocos de ellos entendían solamente lo entendía Bolívar Piar José Félix Rivas entendían la necesidad de la igualdad claro eran otras épocas históricas se estaba saliendo el oscurantismo de 300 años de colonialismo y esclavismo no podemos juzgar a un ser humano a un hombre de aquella época con las ideas y el momento de esta época no para nosotros es terrible que un ser humano sea esclavo del otro por su color de piel eso es terrible para nosotros ah pero en la época que ya no era natural nuestros abuelos así de nuestro colorcito fueran esclavos o discriminados por ser pardo mestizo los negros esclavos y los blancos de orilla y los que encabezaron la independencia en el momento hace 200 años la mayoría de los que encabezaban querían era cambiar un amo por otro que se fuera el español imperial y ellos quedan como amos del país con los mismos esclavos con la misma explotación solo Bolívar entendió que no debía ser así solo Bolívar José Félix Rivas pero murió muy joven Piar porque era un pardo y chocó con Bolívar durísimo porque él tenía una idea más allá de la igualdad y no reconoció nunca el liderazgo de Bolívar porque lo veía como un señorito caraqueño un mantuano caraqueño así lo veía Piar un gran libertador de nuestra patria se le tiene que deber a Piar como le debemos la liberación de Oriente y las tropas victoriosas de Guayana donde se fundó Colombia y en el Orinoco y esto lo digo porque nuestro pueblo cuando despertó a la luz de la independencia luego se fue detrás de Bobe la barbarie el desastre claro estaba explotando una fuerza contenida de 300 años de explotación ustedes creen que un negro que fue traído un abuelo nuestro de África lo desarraigaron de su familia de sus hijos de sus padres y llegó aquí y después le degollaron la mujer y le violaron la mujer ustedes creen que en medio de esas violaciones que no había estado ni ley que podía pasar cuando se destapara eso explotó lo que explotó en su momento histórico y Bobe alimentó aquello y la corona española lo alimentó para destruir la república ustedes saben bueno la corona española sería como la derecha de la época son capaces de todo y luego esa energía liberadora igualitaria tomó cause con Páez Bolívar y luego con la muerte de Bolívar fue traicionada y luego surgió un catire un catire nacido en Cuba y en Villa de Cura se hizo como líder Ezequiel Zamora y volvió a encabezar a las huestes pobres de los pobres de la tierra los ejércitos zamoranos ayer cumplía precisamente 155 años la gran victoria de Santinés fue la gran victoria de un ejército por primera vez con una causa popular democrática Zamora llegaba a un pueblo lo liberaba fusilaba quien tenía que fusilar y convocaba la asamblea constituyente del pueblo y elegían democráticamente por primera vez en la historia elegían democráticamente las autoridades y pensaba Zamora llegar el 20 de febrero a Caracas para convocar una asamblea constituyente popular Zamora fue el gran líder del pueblo y canalizó las energías a través de una guerra y estableció reglas para un pueblo que no las tenía y bueno lo mataron pues se acabó el proceso 10 de enero de 1860 hasta el 4 de febrero de 1992 132 años que surgió otro Zamora Hugo Chávez Fría cuando amaneció el 4 de febrero de 1992 una fuerza telúrica de la historia es la misma fuerza de la historia y por qué surgió Chávez desde el punto de vista social económico y político porque colapsó el sistema de dominación imperial impuesto aquí en 1908 con la dictadura de Juan Vicente Gómez fue la primera dictadura apoyada por el imperialismo estadounidense 90 años duró esa dictadura desde Juan Vicente Gómez hasta Carlos Andrés Pérez colapsó y ese pueblo el mismo pueblo de Huaycaipuro de Boves de Zamora el mismo pueblo ya con dos siglos de lucha aquí en el lomo nosotros y nuestros abuelos con dos siglos de lucha explotó un 27 de febrero el llamado Caracaso o es que alguien se le ha olvidado el Caracaso en el 89 si está cruda todavía la sangre en las calles explotó el pueblo nosotros lo vivimos muchachos ustedes nacieron en el año 89 los dos 25 años ustedes nacieron cuando explotó Venezuela y este pueblo surgió a las calles igual que cuando Boves salió a saquear a dar su vida obstinado estaba de las clases dominantes de los pelucones otra vez obstinado estaba de los pelucones y nos masacraron 3 mil muertos en Caracas muchachos 3 mil nunca nadie los investigó ni el gobierno de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos salió a apoyar al que masacró al pueblo en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dijo ni pivo se quedó callado miró para otro lado nunca investigaron nadie ni la ONU nadie ah porque cuando masacran al pueblo pobre no tiene apoyo de los poderes mundiales solo cuando los pelucones se le aplica la justicia es la misma cosa los asesinos de ayer pedían impunidad y masacraban al pueblo en impunidad que son los mismos asesinos de hoy que por los asesinatos que han cometido y violaciones de derechos humanos dicen que los perseguimos y están presos y bien presos están los fascistas y ahí se quedarán ni derrocándome a mi saldrían y no me va a derrocar nadie porque ustedes sepan porque yo soy el pueblo yo estoy aquí por el pueblo ni derrocándome a mi saldrían los asesinos que lo sepa el imperialismo y lo sepa el que lo tenga que saber y sabemos lo que estoy diciendo yo sé muy bien lo que estoy diciendo porque nosotros nos enseñó Chávez a decir cada palabra desde el alma y cada palabra cumplirla todo esto lo digo queridos compañeros para que se sepa la fuerza telúrica que traímos de la historia y Chávez logró toda esa fuerza del 27 de febrero toda la fuerza que venía de las tradiciones históricas convertirla en fuerza positiva nuestro comandante le dio un proyecto al país el proyecto nacional Simón Bolívar le dio un camino el proceso popular constituyente una constitución y aunque veníamos de los estertores de la violencia 27 de febrero 89 4 de febrero y 27 de noviembre el 92 Chávez dijo el único camino de la patria es la paz el único camino de la patria es la paz y busquemos la paz por la vía electoral por la vía pacífica de cambio pacífico y aquí vamos nosotros no podemos fallar camaradas no podemos fallar porque la continuación de la revolución bolivariana es la única garantía de paz que tiene la república no hay otra si algún día ellos lograran acabar aplastar el proyecto bolivariano el proyecto de Chávez quizás podríamos ver nuevamente las tropas de Boves en las calles quizás Chávez se transforme en Boves otra vez y no podemos aceptarlo porque sería muy doloroso la historia que recorrería los campos y las calles de Venezuela sería muy poderoso y no estoy hablando por hablar sé exactamente lo que digo es nuestra responsabilidad que nuestro pueblo continúe por el camino señalado por Hugo Chávez es el camino de la paz el camino de la construcción con errores claro que sí los primeros que señalamos los errores somos nosotros mismos y le estamos dando voz al pueblo y poder al pueblo para que el pueblo diga lo que está mal lo que hay que corregir lo que hay que sacudir lo que hay que transformar para eso son los consejos presidenciales de gobierno popular así que ustedes incorpórense a todas las instancias de planificación a todas de una vez para que el pueblo siga siendo Chávez para que sigamos en el camino de Zamora ahora en paz para que el pueblo siga mire cabalgando su destino con su propia mano igualmente el tema de las bancas que ustedes van a discutir ahora con el compañero Marcos Torre ustedes saben que es hiperquinético también tenemos un grupo grande de hiperquinéticos aquí está la tarjeta del Banco Bicentenario del Pueblo de la Clase Obrera de la Mujer y la Comuna instrumento financiero para bancarizar todas las relaciones financieras y ustedes tengan el poder de la banca comunal aquí la muestro pues bueno camarada yo creo que ha sido una buena jornada de trabajo ustedes han tenido ahora les toca sábado y domingo yo invito a todo el pueblo de Caracas y a aquellos que ya están de vacaciones los invito de cualquier región del país para que se vengan en la Plaza Caracas sábado y domingo gran feria económica de las comunas del país los felicito queridos camaradas exitoso este evento realmente y doy por cerrado la tercera sesión oficial del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas felicitaciones sigan adelante y vamos por el camino de la paz por el camino de la revolución socialista Chávez vive hasta la victoria siempre buenas noches a toda Venezuela bien palabras el presidente de la República Nicolás Maduro como ustedes acaban de apreciar lanzó un conjunto de medidas en beneficio para agilizar el financiamiento en los consejos comunales y precisamente en las comunas y también informó acerca de la entrega de 50 camiones que van a recibir estas comunas para una entrega total de 900 también destacar la importancia de un financiamiento que supera los 800 los 16 mil millones de bolívares para poder garantizar que las comunas también puedan hacer su aporte en la construcción de viviendas entre los anuncios más destacados el presidente de la República hizo un llamado acerca de una movilización nacional que se tendrá el día lunes a fin de seguir avanzando en la defensa de la soberanía nacional para darle respuesta al imperialismo norteamericano con el cual una vez más a